Saliba ruidosamente y colocó su mano derecha sobre su pecho, sintiendo que su corazón se aceleraba por el miedo que sentía. Naruto tenía razón, a las mujeres les encantan las criaturas peludas y lindas. Y yo que pensaba que las fanáticas daban miedo, no puedo creer que una mujer como ella pudiera volverse tan malvada. Gracias a Kuchan, sabía que era la decisión correcta que hicieras esto. Naruto le agradeció. Espera, espera. Gritó Zabuza antes de que los dos pudieran empezar a retroceder. Los conservaremos, pero tenemos que saber cuánto tiempo estarás fuera y que debemos darles de comer a los pequeños roedores. Antes de que Naruto pudiera gritar algo estúpido, Sasuke decidió hacer de pacificador y habló. Nos iremos durante una semana en una misión de rango B para encargarnos de unos bandidos, y hemos estado alimentando a esos dos con algunas tiras de carne con agua y un poco de leche a veces. Recibió un golpe en la nuca por sus problemas. Demasiada información, Sasuke. Solo preguntaron cuánto tiempo estaremos fuera, no el maldito rango de la misma. Cállate, Tobe. Me dejé llevar un poco. Sí, lo hiciste, se te escapó ese idiota tuyo de que nos están vigilando. Estamos en el edificio con el demonio de la niebla sangrienta y los hermanos demonios, no olvidemos a Aku con su linaje para hacer hielo de la nada. ¿Acaso pensaste que los Zambu están pinchando el lugar? Sasuke abrió la boca en respuesta y luego la cerró con resignación. Por favor, ¿a quién se lo vamos a decir? Ni siquiera podemos ir a mear sin que esos bastardos enmascarados nos escuchen las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Sé que nos están escuchando. Gritó Meizu dentro de la habitación. Cerrando los ojos, el X-7 espadachín de la niebla tarareó durante varios segundos mientras pensaba. ¿Un control de bandidos de rango B, eh? Al decir esas palabras, todos se dieron cuenta de lo que pensaban. Al abrir los ojos de golpe, continuó expresando sus pensamientos. Normalmente, lidiar con bandidos es una misión de alto rango C, pero que sea de rango B me dice que esto no es normal. ¿Qué quieres decir con eso? Sasuke levantó una ceja. Podría no ser nada, pero mantén los ojos bien abiertos. Si esto es lo que creo que es, entonces podrías encontrarte con un ninja desaparecido. Es más probable que sea un shinobi de rango C a B, y también podrían ser otros del mismo nivel. Se tomó un momento para tamborilear con los dedos, continuó con sus pensamientos. Si lo que creo es correcto, les aconsejo a los dos que ataquen de noche para tomarlos desprevenidos y sean tan silenciosos como la muerte. Después de unos minutos más y de unos cuantos datos más de ambos lados, los dos genin se dirigieron hacia la puerta oriental. Pero sus mentes estaban lejos de estar en paz, hasta que Zabuz habló, honestamente no tenían idea de lo que les esperaba, normalmente no se preocuparían demasiado por eso, pero después de la misión Wave, sus puntos de vista simplistas quedaron completamente destrozados. Siguió molestándolos después de que llegaron a la puerta a tiempo. Tampoco los abandonó cuando se detuvieron para pasar la noche en el punto intermedio, e incluso ahora no los abandonaba mientras ambos estaban sentados cerca de la fogata. El mismo Naruto estaba medio escuchando las conversaciones a su alrededor, Sakura estaba intentando, y fallando, conseguir una cita con Sasuke, Gai y Rei gritaban sobre la juventud, Tenten estaba ocupada examinando cualquier defecto en sus kuna y shurikens, Kakashi claramente estaba ignorando a todos a su alrededor mientras leía su libro, Sasuke estaba ignorando las preguntas sin sentido de Sakura sobre su nueva elección de ropa y su arma, y finalmente Neji estaba mirando enojado al fuego. Soltando un suspiro bajo, metió la mano en su bolsa ninja y sacó el libro de bingo con cubierta negra. El gémin lo pasó a la primera página y vio que era la sección del país de la hierba. Encogiéndose de hombros, activó el kurasagan para grabar las palabras en su mente, después de todo, honestamente no sabía qué iba a pasar durante esta misión, así que bien podría prepararse para lo peor. Casi cinco minutos después se dio cuenta de que había demasiado silencio en el campamento, desactivó sus ojos, el rubio con mechas negras miró hacia arriba para ver a todos mirándolo. Unos pocos selectos lo miraban con curiosidad. Unos pocos selectos lo miraban con curiosidad, otros pocos lo miraban con curiosidad, mientras que uno no lo miraba muy bien. Está bien, morderé el anzuelo. ¿Qué pasa con las miradas? Siendo el primero en hablar, Gai señaló lo obvio. Naruto, ¿qué estás haciendo con un libro de bingo? ¿No es obvio? Lo estoy leyendo, fue la respuesta inteligente de Naruto. El libro de bingo de Naruto es emitido por el Okage una vez que alcanzas el rango Honi no te unes a Lambu. Kakashi fue la siguiente persona en hablarle. Cuando escapé de Iwagakure encontré esto en mi bolsa niña, no mientas, Naruto. Arroja esa cosa al fuego o dásela a Kakashi sensei. Lo interrumpió Sakura con un fuerte chillido. Fue detallado en el informe que le di al Okage, además esta cosa probablemente salvará nuestras vidas algún día, continuó Naruto sin perder el ritmo. ¿Cómo es eso? Preguntó Lele. Podríamos encontrarnos con un ninja desaparecido. Sinceramente, ¿a ninguno de ustedes le asusta la perspectiva de encontrarse con alguien como Aoiro Kusou Orochimaru? Se quedó en silencio después de su pregunta retórica. Eso pensé. Ahora déjenme con mi lectura. Hay un hombre llamado Kakuzu que parece interesante, maldita sea, es viejo como el demonio. Naruto, ¿qué? Le espetó Naruto al honinen enmascarado. Solo dame el libro pidió amablemente Kakashi. Lo siento sensei, pero ¿qué tal si me besas el trasero? Si te preocupa que intente cazar a esta gente, entonces no te preocupes. Son muy peligrosos. No estoy tan loco como para ir tras ellos, dijo Naruto con un poco de desprecio en su voz. Antes de que alguien pudiera reprenderlo por insultar a su sensei, Sasuke se levantó de su posición sentada. Cruzó rápidamente el campamento y se sentó junto al ex rubio y soltó un silbido impresionado. Este hombre tiene 89 años y aún no lo han atrapado. Supongo que se merece la recompensa de 350 millones de reyó. Es así de alto. Cuestionó Tenten en voz alta antes de correr hacia ellos. Mirando por encima del ancho hombro del hombre enmascarado, sus delicadas cejas se elevaron hasta la línea del cabello. ¿Qué hizo para ganarse esa recompensa? Aparentemente, después de fallar en una misión muy importante, fue encarcelado y, después de escapar, mató a los ancianos de la aldea, tomó sus corazones y robó su jutsu prohibido más preciado. Además, como estuvo prófugo durante casi 70 años, no es de extrañar que sea tan alto. ¿Puedes creerlo, Gai? Al no escuchar ningún arrebato, Kakashi movió la cabeza hacia donde Gai había estado sentado por última vez. Podría haber jurado que vio una forma delineada parpadeante durante 3 segundos antes de mirar hacia atrás para ver al Honin vestido de Lycra con el libro de Bingo en sus manos y pasando algunas páginas, y luego, para su sorpresa, devolviéndoselo a Naruto. Mira la sección de Kirigakure, tienen más shinobi volviéndose rebeldes que cualquier otra aldea, dijo el hombre de las cejas superpobladas. Gai. Gritó Kakashi con incredulidad. Kakashi, deja de comportarte como un joven y relájate, ese libro no les está haciendo ningún daño. Mirando hacia abajo, dejó escapar una sonrisa brillante al verlos tragarse esa información. De hecho, estoy pensando en pedirle el ocaje que agregue algo como esto a la academia. Al ver que su viejo rival estaba a punto de balbucear algo, preguntó. ¿Por qué estás tan interesado en negarles algo? ¿Odias tanto la idea de que vean los crímenes de otros hombres y mujeres? Tardó varios segundos en responder, pero Kakashi finalmente suspiró y explicó su razonamiento a todos los presentes. Es solo que, quiero que mantengan su inocencia tanto como puedan. La vida de un shinobi no es glamorosa, antes de que lleguen a nuestra edad verán las atrocidades y las experiencias desgarradoras que hemos hecho por nuestra aldea. Kakashi, odio decírtelo, pero de todos los que están aquí, solo uno es inocente, dijo Naruto desde detrás de su libro. Tenten me dijo que todo su equipo se quitó la vida por primera vez cuando una misión salió terriblemente mal, tanto tú como Gai. Como dijiste, han experimentado y visto demasiado, Sasuke aquí vio demasiada carnicería cuando tenía 8 años, y tú sabes perfectamente sobre mí. Después de pasar a la siguiente página, vio la foto de Kisame Osigaki y comenzó a leer sobre sus crímenes y habilidades conocidas. Así que, por favor, no nos trates como a un bebé, es insultante pensar que piensas tan mal de nuestra madurez. Sabiduríamente, no hizo ningún comentario sobre la falta de madurez de Sakura, porque eso no lo llevaría a ninguna parte en la vida. Creo que es hora de irnos a dormir, dijo Neji por primera vez esa noche. Yo haré la primera guardia, ofreció Naruto antes de cerrar su libro. Te relevaré en dos horas entonces, le dijo Kakashi. Después de despertarse alrededor de las 8 de la mañana, los dos equipos se dirigieron nuevamente a Tanamaki. El sol todavía estaba alto en el cielo cuando llegaron a su objetivo. El pueblo era lo que esperaban. Pequeño, lleno de productos sin vender y un poco deprimente. Antes de entrar, los dos equipos se detuvieron al borde de la línea de árboles y se detuvieron. Entonces, ¿este es nuestro destino? Cuestionó Sasuke. Desde luego, no parece gran cosa. Puede que sea Sasuke, pero este pequeño pueblo es tan importante como cualquier otro dentro del País del Fuego, le dijo Gai a su semi-estudiante. Todos, necesito que escuchen. Kakashi habló. Lo primero que tenemos que hacer es reunir información. Pregunten todo lo que puedan sobre la ciudad y vean qué reacciones obtienen. Si se encuentran con bandidos, no los ataquen. También quítense su cita y ate, voy a necesitar que todos ustedes actúen como civiles en este caso. Sí, un hombre con media máscara y otro hombre que usa spandex verde brillante no pasan desapercibidos en absoluto, respondió Naruto con sarcasmo. Kakashi sonrió a su alumno y puso sus manos en el sello del tigre. Una pequeña nube de humo reveló que era un civil de cabello castaño, rasgos normales y ropa gris. Apenas un segundo después, Gai se unió a él disfrazado, apareciendo como un hombre más bajo, calvo y obeso que vestía un mono verde. Varios miembros del equipo tuvieron que contener la risa ante la ridícula mirada que Gai estaba sosteniendo y la mirada de asombro en el rostro enmascarado de Naruto. Pero luego se quitaron su cita y ate, aunque Negi solo tomó la parte metálica de su banda negra para la cabeza. Inmediatamente después de la demostración de sus respectivos sensei, llevaron sus manos al sello del tigre e hicieron el jutsu de transformación. Después de que el humo se calmó, reveló a Sasuke con cabello azul cielo, ojos grises y todas sus armas, armadura y cresta uchi afaltantes. Tenten parecía un poco más alta y mayor con un vestido rojo de estilo chino. Los ojos de Negi ahora eran de un color marrón, vestía un kimono blanco puro y parecía tener alrededor de 17 años. Y Sakura tenía cabello negro y un pecho que parecía más lleno. Le, sin embargo, metió la mano en su mochila y sacó una chaqueta amarilla y un par de pantalones deportivos naranjas. De hecho, es discreto, suspiró Naruto antes de poner sus manos en el sello del tigre. Después de que el humo se disipó, lo reveló en su forma de jutsu sexy, sin embargo, a diferencia de la ropa que vestía, vestía un kimono violeta. Naruto. ¿Te atreves a usar ese jutsu pervertido? Shiseo Sakura enojada, provocando que los miembros del equipo Gai levantaran las cejas confundidos. Es un disfraz Sakura, a diferencia de todos ustedes, realmente voy a intentar no sobresalir. Además, es un hecho conocido que muchas personas subestiman a las mujeres, y eso es lo que estoy buscando, respondió la rubia disfrazada entre dientes. Los dos recibieron una palmada en la nuca por sus problemas. Ya basta, ustedes dos, les ordenó Kakashi. Gai y yo vamos a avisarle a quien sea que esté al mando de esta ciudad que estamos aquí. Después de eso, comenzaremos a recopilar información también. Reúnanse con nosotros aquí al atardecer para que podamos averiguar a qué nos enfrentamos. Con un gesto de aceptación de Genin, los dos se dirigieron a sus objetivos. Los Genin pronto se dispersaron en diferentes direcciones. Tenten fue a explorar el lado este de la ciudad con Le, Neji tomó el lado norte, Sasuke, quien definitivamente se iba a patear a sí mismo más tarde, fue al lado este con Sakura para averiguar algo con el pretexto de una cita. Eso dejó a Naruto al sur, una zona muy boscosa. Mientras el adolescente disfrazado caminaba hacia el bosque, aguzaba el oído para escuchar los susurros de los lugareños. Su forma femenina solo formaba un lindo puchero cuando no escuchaba nada más que conversaciones inútiles, rumores y chismes. Lo que realmente lo molestaba eran las miradas pervertidas y los silbidos de los hombres al azar, algunos incluso intentaron coquetear con él, lo que requirió todo su autocontrol para no hacerles nada. Oye, Ishikawa, ¿tienes un minuto? Le preguntó Naruto a su fantasma residencial. Al oír un bostezo que hizo que su ceja derecha se contrajera, el difunto Kamizuru le respondió. Por supuesto, rubia, ¿qué pasa? Oh, Dios, te ves bien. En primer lugar, ya no soy una rubia completa, en segundo lugar, cállate y luego ábrete, y en tercer lugar, probablemente has estado en algunas misiones de control de bandidos, ¿tienes algún consejo para un novato? Bueno, antes que nada, te llamo Blondie porque quiero hacerlo y no hay nada que puedas hacer al respecto. Ishikawa respondió casualmente con una sonrisa de idiota. Ahora, por segundo que he estado en algunas de esas misiones, ¿no tienes suerte de tenerme? No seas imbécil, ¿podrías darme algún consejo útil para que ninguno de nosotros muera en esta misión? Está bien, está bien, amiguito, hay algunas cosas que hice. En mi primera misión me quedé en ese pueblo que estaba siendo acosado durante una semana, gané suficiente confianza para aprender lo que necesitaba saber, y luego ordené a mis abejas que estuvieran en todo el campamento de bandidos que los exterminaran. Esa es una opción, ¿pero qué tal algo que sea más útil y rápido? HMM, bueno, había un alcalde en la frontera entre el país de la tierra y el país de la cascada, un verdadero imbécil al que le habría dado un puñetazo si la misión no fuera tan importante. Uh, de todos modos, convoqué a mis abejas y las dispersé a unas buenas 15 millas de distancia, después de obtener la ubicación, fui al amparo de la noche y las eliminé. Frunciendo el ceño en respuesta, Naruto le dio una actualización importante. Eso está bien y todo, pero no sé cómo invocar, ¿tienes otra? Hola hermosa, una voz nasal lo interrumpió de su conversación. Al levantar la cabeza, el preadolescente disfrazado se dio cuenta de que estaba demasiado lejos del pueblo y se había adentrado en el bosque. Ahora, frente a él, había dos hombres. Uno bajo y de aspecto flacucho con nariz aguileña, el otro formido, de aspecto tonto y que empuñaba un garrote en la mano derecha. ¿Qué? Taka, ¿me toca a mí? Preguntó él de aspecto brutal. No tardes mucho, tengo que volver al campamento, reveló el hombre mientras Taka se lo decía. Aplaudiendo de alegría, el simplón avanzó pisando fuerte al ninja disfrazado. Con una sonrisa oculta, Naruto hizo lo que cualquier mujer civil normal haría. Gritó y corrió, mientras pedía ayuda. Mientras el hombre de aspecto agresivo se burlaba de la tipicidad de una mujer civil que buscaba a un caballero de brillante armadura, el hombre que empuñaba el garrote saltó hacia su objetivo. Después de tres minutos de correr duro, Naruto decidió que la farsa había terminado, encontró el árbol más cercano y tropezó con la raíz más expuesta que pudo encontrar. Si bien se torció el tobillo, Kyuubi ya estaba curando los músculos torcidos, poniendo en práctica sus habilidades de actuación, desempeñó hábilmente el papel de la doncella asustada mientras su agresor se dirigía hacia él. El hombre de aspecto brutal tenía una gran sonrisa babeante en su rostro mientras el genin disfrazado se alejaba. Arrojando su garrote a un lado, extendió sus carnosas manos frente a él para agarrar la parte delantera del kimono. De repente, la mujer que tenía delante sonrió, y al poner las manos delante de ella, una buena cantidad de humo estalló alrededor de su cuerpo. Entonces, el sonido del metal perforando la carne llegó a sus oídos. Sintiéndose raro, el imbécil bajó la mirada para ver una máscara demoníaca carmesí, y luego nada más. Suspirando aliviado, Naruto sacó el andanryoku del cuello del bandido fallecido y vio su cuerpo caer al suelo. Malditos imbéciles, nunca los perdonaré por hacer esto, gruñó con ira. Deslizó su katana hacia abajo para quitarle la sangre que goteaba por la hoja, la envainó y puso sus dedos índice y medio en posición cruzada. Jutsu de clon de sombras. El clon apareció resoplando y se preparó para recibir órdenes. Transformate en ese bastardo y encuentra al idiota de nariz aguileña. Ya que este tipo es bastante idiota, actúa como un idiota y disipa cuando llegues al campamento de bandidos más tarde, pero crea otro clon antes de hacerlo para no despertar sospechas. Lo entiendo, jefe, asintió el clon en señal de comprensión. Después de transformarse en el bruto, tomó el garrote del hombre y se dirigió a saltos hacia su compañero con una sonrisa estúpida en el rostro. Bueno, eso ciertamente es una novedad en mi libro, Blondie, comentó Ishikawa, esta vez su espíritu estaba fuera del cuerpo del usuario de Kurasagan por ahora. No fue la forma en que quería hacerlo, pero ahora esta misión terminará antes. Y espero que nadie sufra un destino como los que les precedieron. Naruto apretó los puños con enojo ante el mero pensamiento de lo que hicieron estas personas. Calma tu ira, joven padawan, recuerda que estás con un equipo para derrotarlos. A diferencia de mi, yo era un chunin cuando derribé esos campamentos, e incluso entonces tuve ayuda con mi invocación, así que te sugiero que te dirijas a la ciudad y te transformes en una persona diferente esta vez, le dijo el muerto Kamizuro a su asesino. Golpeando con sus manos el sello del tigre, Naruto murmuró. Eso no cambia el hecho de que estas personas se encontrarán con su creador. Mientras tanto, en la ciudad, Sasuke se sentía absolutamente miserable. Una vez que llegó al lado oeste de la aldea, preguntó por qué los precios eran tan altos y escuchó a su alrededor en busca de información sobre los problemas de los bandidos. Hasta ahora, solo recibió suspiros deprimentes y nada más que rumores y especulaciones. Pero eso no lo estaba angustiando, no, era su otra compañera de equipo, en lugar de tomar esta misión en serio, la estaba tratando más como una cita real en lugar de una falsa como él sugirió. Actualmente estaban en un pequeño restaurante, y solo picoteaban sus albóndigas, asintiendo distraídamente con la cabeza a sus compañeros de equipo que balbuceaban sobre nada. De repente, escuchó un ruido sordo y chirriante de una silla que se retiraba, miró hacia un lado y vio a un adolescente pelirrojo con ojos violetas y vestido con un traje completamente negro sentado cerca de ellos. Oye, esta mesa está ocupada, idiota. Le gritó Sakura. Gritar en una misión no es recomendable Sakura. Le dijo la pelirroja. Naruto. Susurró Sasuke. ¿Qué le pasó a esa otra versión de ti? Tuve que dejarlo por algunas, complicaciones, respondió Naruto en voz baja. Te contaré todos los detalles en el momento de mayor hambre, pero ahora continúa con lo que estás haciendo. Disfruta de tu cita, se rió entre dientes, dejando atrás a un Uchiha descontento. Pasarían unas horas miserables cuando todos se reunieron en la entrada. No se dijo nada cuando todos cancelaron su jutsu para informar de sus hallazgos. Los líderes del grupo hablaron primero. Esto es lo que Gai y yo hemos deducido del líder de la aldea. Durante casi tres semanas, estos bandidos han robado alrededor de 20 caravanas de comerciantes y se estima que hay unos 30 en algún lugar de la zona, informó Kakashi a los Geni. Neji fue el siguiente en hablar. En la parte norte del pueblo fui al cementerio. Hablé con los hombres que cuidan el lugar. Los cuatro que enterraron fueron sacados con armas blancas y contundentes, por lo que probablemente podemos asumir que algunos de ellos eran antiguos mercenarios. Tenten habló después, solo para evitar que todos escucharan el informe de Lee. No encontramos nada. Todos estaban muy deprimidos y se negaron a hablar con nosotros. Sasuke añadió en su propio informe. No he oído nada más que chismes y la preocupación por lo que le pasará a la ciudad sigue así. Al no oír nada más que silencio, todos se giraron hacia Naruto, que estaba inmóvil como una estatua. Su cuerpo estaba rígido, su respiración era profunda, parecía estar resolviendo algo. Se donde están, anunció, y observó con deleite como los ojos de todos se abrían de par en par. ¿Te los encontraste? Naruto, ¿en qué estabas pensando? Gritó Gai. No era mi intención enfrentarlos, Gai-sensei, eso fue un error de mi parte. Al ver que su sensei original levantaba una ceja, explicó e hizo lo que mejor sabía hacer. Mintió una vez más. Estaba patrullando el sur, pero después de recibir nada más que miradas pervertidas y silbidos, decidí patrullar el bosque para encontrar algo útil. Bueno, encontré algo útil a una hora de distancia, en medio del camino me encontré con dos bandidos, no estaban en el libro bingo si te lo estabas preguntando, dijo para calmar cualquier preocupación que los Honin mostraban en sus ojos. Había un hombre que vestía un Yakuta gris y tenía una nariz aguileña llamado Taka, era uno de los líderes del grupo de bandidos. Su guardaespaldas se llamaba Bruno, un hombre niño idiota que solo seguía sus órdenes, continuó. ¿Cómo sabes eso? Preguntó Neji. Mirando fijamente a los ojos de Giyuga, Naruto respondió en el tono más frío posible, es bastante simple Neji, el simplón le preguntó a Taka si era su turno. Las miradas de asombro le dijeron que sabían lo que quería decir, entonces, actuando como la típica chica civil asustada, corrí, Bruno salió tras mí, y después de unos cinco minutos tropecé con la raíz de un árbol. Ese bastardo torpe comenzó a babear y extendió la mano para agarrarme. Reprimiendo una risa, dejó caer la bomba, por así decirlo. Cancelé mi jutsu, lo cegué con humo y luego lo apuñalé en la garganta con mi espada. Lo mataste. Jadeo Sakura. Nadie se levanta después de eso, Sakura-chan, respondió Le, recordando que la primera muerte de Tenten fue muy similar. Con su muerte aprendí más que todos ustedes juntos, se jactó Naruto, después de matarlo, creé un clon de sombra para seguir ataca de regreso al campamento. Estaba enojado porque Bruno mató a la mujer, pero ese no es el punto. Están exactamente a 10 millas al suroeste con alrededor de 70 habitantes, no los 30 que el alcalde de la ciudad les dijo a ustedes dos. Está defendido lo suficientemente bien con 10 hombres, patrullando el perímetro para que sea un poco difícil entrar sin ser detectado, pero eso no es lo único que descubrí. Al ver a su estudiante apretar los puños, Kakashi puso su mano sobre su hombro. Respira profundo Naruto, respira profundo, cuéntanos lo que viste. Antes de que mi clon se dispersara en el bosque, vi a su líder, él estaba, vi a las tres mujeres que el ocaje reportó como desaparecidas, él estaba, apretando los dientes con ira, dejó de andarse con rodeos y les dijo sin rodeos lo que vio. Las estaba violando. Con un regocijo inconmensurable en su rostro, las folló como locas, y completamente indiferente a sus gritos de dolor o sus súplicas para que se detuviera. Las dos mujeres se taparon la boca con horror y los hombres apretaron los puños con ira. Entonces no hay tiempo que perder, movámonos. Ordenó Kakashi. El cielo estaba oscuro mientras saltaban entre las copas de los árboles. Para los miembros del equipo 7, fue un poco diferente a su viaje desde el país de Wave, los árboles parecían estar más juntos entre Wave y Konoha, pero aquí los árboles parecían más separados y no tan espesos en la mayoría de las áreas, lo que los hacía avanzar a pie la mayoría de las veces. En otras áreas eran más espesos y erráticos, Naruto podría haber jurado que algún poder superior estaba jugando con él, y escuchar un gruñido silencioso de Shinigami no ayudaba. Neji les hizo una señal para que se detuvieran cuando llegaron a una sección menos densa del bosque. Gracias a Subyakugan pudo ver las primeras chispas de algunos bandidos que estaban provocando incendios. Está bien, estamos a una buena distancia del campamento y la mayoría de los bandidos todavía están dormidos. Veo 10 guardias a unos 15 metros de distancia. Están armados y bien despiertos también. Gai-sensei, ¿tú o Kaká si tenéis un plan? Danos un minuto, Neji. No podemos apresurarnos. Especialmente si hay prisioneros, susurró Gai a su estudiante. Isikawa, ¿tienes alguna idea? Le preguntó Naruto a su espíritu inquietante. Lo siento, blondie, pero tienes que aprender por tu cuenta sobre este tipo de cosas. Mientras esté aquí para ayudarte a guiarte en la vida y todo eso, no te voy a entregar algo en bandeja de plata. Tienes que usar tu cabeza, solo piensa, hombre, le respondió el holgazán al portador de la máscara demoníaca con un bostezo en la voz. Frunciendo el ceño un poco, Naruto se llevó la mano derecha a la barbilla enmascarada mientras pensaba. Si bien Isikawa era un bastardo holgazán, tanto que de hecho lo comparó con cierto compañero de clase de narra, tenía razón. No crecería como Shinobi pidiendo ayuda constantemente, necesitaba hacer las cosas por su cuenta, y esta era una de esas cosas que necesitaba hacer. Pensó en cualquier situación que terminara en éxito. La mayoría, lamentablemente, terminaron en horribles fracasos. Sabía que un asalto frontal era imposible, que sus clones aparecieran de repente era completamente evidente, que prender fuego al campamento mataría a las mujeres, un asalto aéreo era ridículo, no había nada en lo que pudiera pensar. Naruto luego miró a Kakashi formulando un plan dentro de su mente. Aparentemente, lo que fuera que estaba pensando iba a ser furtivo, espera, furtivo. Su libro de tácticas para tontos le dio una idea. Eso es todo, susurró de repente, Kakashi-sensei, creo que entendía algo. Saliendo de sus pensamientos, el ninja imitador miró a su ex estudiante hiperactivo. ¿Qué tienes? Algo estúpido, se burló Sakura por dentro. Mi idea es simple pero efectiva, y tengo que agradecerles por ello, continuó Naruto mientras todos escuchaban. Ustedes y yo usaremos el jutsu del topo oculto, gracias a las fuerzas magnéticas podemos detectar donde están nuestros enemigos incluso sobre el suelo. Luego usaremos el jutsu del cazador de cabezas para llevar a los centinelas hasta el subsuelo, es rápido, silencioso, no dejará un cuerpo y es virtualmente indetectable. El silencio era ensordecedor dentro del grupo, algunos de ellos más o menos esperaban que dijera, voy a hacer un montón de clones para distraerlos, pero en cambio el plan era prácticamente impecable. Incluso Sakura tuvo que estar de acuerdo en que era brillante, al menos viniendo de él. Pero quedaba una pregunta para la mayoría de ellos. ¿Cómo conoces esos jutsus? ¿Y cuántos más conoces? Preguntó el sensei Honin. ¿Por qué todos siguen olvidando que el país tierra me secuestró? Naruto suspiró, lo escribiría en el informe por el amor de Dios, si de verdad tienes curiosidad pregúntale a lo KG. Y para los que no he visto que es un secreto, siempre me dijiste que un shinobi guarda algunos secretos. Sacudiendo la cabeza con exasperación, Kakashi suspiró en respuesta. Está bien, Naruto, seguiremos tu plan, solo prepárate para las consecuencias. Lo haré sensei. Respondió Naruto de manera seria. Luego colocó las palmas de sus manos en el suelo y canalizó su chakra hacia allí, luego para sorpresa de aquellos que tenían poco conocimiento del ninjutsu de tierra, el mismo suelo donde el portador de la máscara demoníaca puso sus manos se convirtió en arena fina. Sin siquiera detenerse, el ex miembro hiperactivo del equipo 7 comenzó a cavar como un topo hasta desaparecer por completo bajo tierra. Kakashi lo siguió poco después y dejó a los demás sentados y esperando. Pasaron los minutos y Sasuke comenzó a tamborilear con los dedos en el suelo con impaciencia. Neji, ¿ves lo que está pasando? Preguntó. Con su Yakugan todavía puesto, Neji movió lentamente la cabeza hacia la derecha y vio a un bandido que dormitaba bostezando de cansancio antes de ser arrastrado repentinamente bajo tierra. Con una repentina mirada de alarma, el yuga miró hacia abajo para ver a Naruto rompiéndole rápidamente el cuello y, para su sorpresa, Neji descubrió que sus ojos legendarios no podían ver a través de su máscara de aspecto aterrador. Luego vio a su compañero Genin moverse hacia el siguiente y lo tiró fácilmente, literalmente a seis pies bajo tierra como el último, y le rompió el cuello. Y bien. Preguntó el uchiha con impaciencia. Uzumaki acaba de eliminar a dos, mejor dicho, a tres bandidos. Los arrastró aproximadamente a seis pies bajo tierra y les rompió el cuello, continuó el yuga mirando hacia la izquierda. Tu sensei acaba de encargarse del último de sus objetivos y está en proceso de regresar hacia nosotros. Apenas un minuto después, Kakashi salió del suelo y suspiró aliviado. Bueno, eso fue desagradable, comentó sarcásticamente. Al menos hiciste el trabajo, mi viejo rival, susurró Gai. ¿Por qué Naruto tarda tanto? Susurró Kenten. Está a punto de eliminar al último centinela, anunció Neji, y ahí va. Después de que Naruto eliminara a su último hombre, regresó a los dos equipos, con una mano frente a la otra sintió las fuerzas magnéticas debajo de ellos. Nuevamente agradeció el uso del jutsu del clon de sombra por practicar su ninjutsu hasta perfeccionarlo más o menos, porque sin ellos, probablemente hubiera muerto en el proceso. Sin embargo. Pero eso no significaba que fuera tan difícil respirar bajo tierra. Se arrastró hasta unos pocos pies de distancia de su equipo, jadeando en busca de aire. No reaccionó exageradamente ni se puso melodramático, mientras inhalaba y exhalaba con calma el preciado oxígeno que lo mantenía con vida, salió del agujero, se sacudió el polvo y se dirigió hacia los dos equipos. Disculpen por la espera, ¿Estamos listos para hacer esto? ¿Estás seguro de que estás preparado para esto, Naruto? Ya has hecho más que suficiente, preguntó Kakashi. Tengo que hacer esto, Kakashi-sensei. Tengo que terminarlo. Frotándose el puente de la nariz, Sasuke suspiró exasperado. Escuchaste al dobe, el sol saldrá en 20 minutos. Asintiendo en silencio en respuesta, los dos sensei Honin ordenaron a sus Genin que se fueran. Todos entraron silenciosamente al campamento. Kakashi y Gai fueron los primeros en llevarse a los cocineros medio dormidos, mientras comenzaban a preparar el desayuno con fría eficiencia. Sacando su brazo derecho, el ninja imitador hizo un gesto a Naruto y Sasuke, para que entraran en un grupo de tiendas. Los dos asintieron en respuesta y se escabulleron silenciosamente en la tienda más cercana, dejando a todos los demás atrás por el momento. Una vez que los dos retiraron la solapa, retrocedieron ante el olor, porque aparentemente las tiendas de campaña no tenían la ventilación adecuada. Al ver a dos bandidos durmiendo en ángulos incómodos, los dos sacaron un kunai cada uno. Gracias a los sádicos métodos de entrenamiento de los Shinigamis, la resolución de Naruto se fortaleció mientras agarraba con fuerza su kunai con la mano derecha. Sasuke, sin embargo, estaba reprimiendo su temblor, frente a él había otro ser humano, no lo conocía, pero tenía un montón de recuerdos de vida como él. En el exterior, Kakashi y Gai observaban el campamento. Lee y Neji estaban ocupados en una tienda de campaña a la izquierda, dejando a Tenten y Sakura como supervisores adicionales. Los agudos ojos del adolescente de cabello panda intentaron ver a través de la oscuridad, pero la inexperta Sakura siguió moviendo la cabeza de un lado a otro, ya tenía un kunai en sus manos por si algo salía mal. El movimiento de la tela alertó a la chica de cabello rosado, y al girarse hacia la derecha vio a un bandido de tamaño mediano salir de su tienda aturdido. Presa del pánico, echó el brazo derecho hacia atrás y arrojó su kunai. El proyectil mortal le atravesó fácilmente la garganta. Los ojos del hombre se abrieron de par en par con horror, y cayó de espaldas en la tienda de la que acababa de salir, lo que provocó que todo se derrumbara y sus ocupantes gritaran de sorpresa. Lo que se suponía que iba a ser una simple misión de derribo, se convirtió en un asalto a gran escala. Los gritos de alarma alertaron a los dos genin del equipo 7 dentro de la tienda. Dos bandidos inmediatamente se pusieron de pie, abrieron los ojos y vieron a los dos preadolescentes dentro de sus tiendas, y gritaron alarmados. Naruto silenció al primero lanzando su kunai, golpeándolo entre los ojos, y Sasuke por reflejo soltó su kunai, viéndolo hundirse en el cuello del hombre, marcando oficialmente su primera muerte. Al salir de la tienda, los dos vieron que los bandidos restantes empezaban a salir de sus tiendas. Tanto Naruto como Sasuke sacaron sus shuriken y eliminaron a los que parecían ser las mayores amenazas. Después sacaron sus respectivas armas y se lanzaron a la batalla. Naruto estaba listo para atacarlo, pero no se sintió decepcionado. Un bandido de gran tamaño se abalanzó sobre él, gruñendo, y el rubio con mechas negras se retorció, dejando que sus instintos y su memoria muscular tomaran el control, levantando su katana para enfrentarse al hombre gigante que se abalanzaba sobre él rápido y con fuerza, su espada se estrelló contra la del genin con un choque de acero. Pero Naruto estaba preparado, con los pies separados, la línea de su cuerpo perfecta, y el ataque del bandido apenas lo movió. Apartó su katana a un lado, usando el peso de la enorme espada del hombre contra él, el brazo del bandido se agitó inútilmente por un segundo. Un segundo fue todo lo que necesitó para dar un paso adelante, hundiendo su espada mortal en el estómago desnudo del hombre. Al patear al hombre moribundo, vio a Sakura arrodillada con vómito frente a ella. Era obvio que estaba horrorizada de haber cometido su primer asesinato, que le iba a costar la vida, cuando vio a un bandido con muchas cicatrices, corriendo hacia ella con un matillo de guerra sobre su cabeza. Naruto podía haberla detestado con una intensidad de mil soles, pero no iba a dejarla morir. Bombeando un poco de chakra en sus piernas, se lanzó hacia el hombre, balanceando el andanryoku hacia afuera y cortó la garganta del hombre, que se abrió, rociando el lado derecho de su máscara y ropa de un fino carmesí mientras caía al suelo agarrándose la garganta. Naruto miró a la chica que lloraba, cogió su mano libre por delante del vestido Cheong-san y la levantó hasta la altura de sus ojos. No te quedes ahí sentada siendo inútil. Le gritó, No me importa si me llamas monstruo después de esto, y ciertamente no me importa una mierda si le dices a la puta de tu madre que te traté de esta manera. Solo haz algo. Corre hacia Kakashi-sensei, patea a un bandido en las pelotas o haz tu maldito trabajo y deja de ser tan inútil. El hombre con máscara demoníaca la arrojó lejos, giró sobre su talón izquierdo y atravesó con su katana el vientre de un bandido corpulento, abriéndolo de par en par y dejando que su grasa y sus entrañas cayeran al suelo. Se volvió hacia el este y salió disparado hacia una carpa grande y elegante que albergaba al hombre al que quería ver muerto. Mientras tanto, Sasuke estaba de pie espalda con espalda con Le. Con su kusarigama apretada en su mano derecha y su sharingan activo, vio a dos hombres con espadas de aspecto impresionante. Trayendo la cadena en su mano izquierda, vertió su chakra en ella y esperó. Le miró por encima del hombro y vio lo que estaba haciendo su compañero y esperó a que algo saliera mal. Cuando el objetivo de Luchia se acercó, atacó y azotó con su cadena al bandido de la derecha. Controlando la cadena con su chakra, la envolvió alrededor de la espada del hombre y tiró de ella hacia él. El hombre pronto se encontró completamente desequilibrado y cayó de bruces. Sin perder impulso, Sasuke dio una voltereta, dos volteretas y aterrizó sobre la espalda del hombre, hundiendo su cusarígama en el tronco encefálico del bandido. Enfurecido al ver a su amigo asesinado por un simple niño, el segundo bandido levantó su espada para derribar al mocoso. Pero el grito de huracán de hojas lo detuvo momentáneamente. Al mirar hacia arriba, vio un monstruo verde que literalmente volaba hacia él, luego sintió una poderosa patada en el pecho, su coraza se rompió en más de una docena de pedazos y la oscuridad lo envolvió por el resto de la eternidad. Aterrizando sobre sus pies, Lee inmediatamente atacó con su puño derecho, golpeando a un hombre delgado en la mandíbula. El fuerte crujido del hueso de su cuello significó su fallecimiento cuando cayó sin fuerzas al suelo. Inmediatamente cayendo sobre una rodilla, el genin vestido de verde hizo un movimiento con su pierna izquierda en un ángulo de 360 grados y derribó a otro bandido sobre su espalda, donde Sasuke balanceó el extremo pesado de su cadena sobre el cráneo del hombre, abriéndolo y dejando que la materia cerebral se derramara sobre la hierba. Gracias Sasuke, pero lo tenía cubierto, agradeció Lee a su intermitente compañero de entrenamiento. No quería correr ningún riesgo, respondió Sasuke antes de mirar hacia las tiendas, soltando su arma por el momento, inmediatamente realizó sus sellos manuales favoritos y gritó. Estilo de fuego. Jutsu de bola de fuego. Colocando su pulgar derecho y su dedo índice alrededor de su boca, expulsó el enorme orbe de fuego hacia varios desafortunados bandidos en su camino, e incendió las tiendas junto con parte del bosque. El fuego se extendió fácilmente a través de las tiendas inflamables, prendiendo fuego a quien aún estuviera dentro de ellas. Alrededor de una docena de hombres gritaron de dolor, corriendo, rodando por el suelo para apagar las llamas. Tanto Lee como Sasuke tuvieron arcadas por un segundo, cuando el olor a carne quemada llenó sus fosas nasales. No notaron que un hombre grande con un hacha de doble filo los atacaba hasta que fue demasiado tarde. Lee fue el más rápido y agarró a Sasuke por la nuca. Saltó para esquivarlo y no recibió ningún daño. Pero Sasuke no tuvo tanta suerte. El lado izquierdo de su cabeza recibió una buena cantidad de la cabeza mortal del hacha, lo que le provocó un corte profundo que le atravesó el costado de la cabeza. Apretando los dientes con un dolor cegador, cayó al suelo y cayó junto con Lee. Pero el hombre no se amilanó, y con el hacha hacia abajo, le dio un golpe en el estómago a Lee. Al levantarla de nuevo, rugió como un bárbaro que se dispone a matar. Pero entonces, el hombre se sacudió de repente y cayó hacia adelante, revelando un kunai en la parte posterior de su cabeza rapada y una sakura que lloraba y temblaba por lo que acababa de hacer. Detrás de ella, un hombre que medía siete pies y parecía ser pariente del hombre que acababa de matar levantó una espada sobre su cabeza. Los gritos de dos de ellos, gran destello de hojas. Lo detuvieron por un momento, y eso fue suficiente para que tanto Sasuke como Lee lo patearan en ambos lados de la cabeza. La fuerza de los ataques fue tan poderosa, que literalmente le hizo estallar la parte superior del cráneo. Los dos genin aterrizaron de pie, y suspiraron aliviados al ver que no había nadie más en la zona. Y después de darse cuenta de que el peligro había pasado, inmediatamente cayó de rodillas y vomitó, al darse cuenta de que más de una docena de vidas, habían terminado esa noche por su culpa. Más lejos, los bandidos cayeron de izquierda a derecha, mientras Nahid les golpeaba el pecho con las palmas de las manos, mientras Tenten disparaba detrás de él, sus Kuna y Shuriken daban en el blanco cuando alguien intentaba acercarse demasiado, o simplemente tenía la mala suerte de estar en su línea de visión. Entonces vieron una mancha de color rubio oscuro pasar corriendo junto a ellos y se estrelló contra seis bandidos apretados, uno de ellos fue cortado inmediatamente por la mitad a la altura de la cintura, mientras que otro recibió un corte en la cara, cegándolo, y la figura se alejó de ellos. Al detenerse por un momento vieron que era Naruto, ¿qué diablos está haciendo? Exigió Tenten. Con su Yakugan activo, Neji vio que el chakra se acumulaba en las puntas de los dedos izquierdos de su compañero Genin. Creo que él es, ladrón de almas de Hirong Reaber. El grito de Naruto interrumpió lo que fuera que el Yuga iba a decir. Movió su mano izquierda hacia un lado y su chakra azul voló desde las puntas de sus dedos, afilándose hasta la semejanza exacta de una espada. Las cuatro corrientes de chakra golpearon a los cinco hombres restantes de frente, cortándolos en pedazos sangrientos. Emitiendo una sonrisa salvaje bajo sus máscaras, apretó sus manos y agradeció al Kyuubi por obligarlo a hacer crecer estas monstruosidades con su chakra demoníaco, y también agradeció a un manga que solía leer para poder robar la idea de este útil ataque. Sin mirar atrás, pero dando un visto bueno a sus dos compañeros de equipo para la misión, Naruto continuó hacia la tienda de aspecto extravagante. Después de vomitar su almuerzo, Tenten miró a su compañera de equipo. Neji, por favor dime que no acabamos de ver eso. Acabamos de ver a cuatro hombres ser cortados en tiras Tenten, vive con ello, respondió Neji antes de entrecerrar los ojos, tranquilízate, todavía tenemos un trabajo que hacer. No tienes que comportarte como un idiota al respecto, pensó amargamente la niña con aspecto de panda mientras se limpiaba el vómito de la boca. Después de dejar atrás a Tenten y Neji, Naruto continuó hacia su destino. Pero para su disgusto, varios bandidos más se interpusieron en su camino. A diferencia de los bandidos apenas vestidos y medio despiertos que mató, estos hombres llevaban armadura de cuero con algunas placas de hierro. Sus rostros variaban entre de aspecto decente y feo como el pecado, pero cada uno tenía una gran cantidad de experiencia en batalla. El líder, un hombre de gran fuerza, con barba castaña y nariz bulbosa, entrecerró sus ojos negros y golpeó el suelo con la culata de su najinata. Dijo con voz áspera. El pueblo debe haber contratado a algunos shinobi para que se ocupen de nosotros, muchachos, encarguémonos de él. Si mueres, llévatelo contigo. A su orden, los bandidos se lanzaron hacia adelante como uno solo con un grito de batalla. Naruto preparó su katana, flexionó su mano izquierda y saltó hacia los hombres que cargaban. Bifurcando a uno y cortando la garganta de otro, giró sobre su talón derecho y vio como los dos colapsaban, los otros se giraron hacia él y lo siguieron. Un hombre ágil blandió una espada larga hacia el ex rubio, quien la bloqueó con Andanryoku, seguido de un corte con la hoja oculta de su brazo izquierdo que abrió el estómago de otro bandido. Luego, arremetiendo hacia un lado, Naruto levantó su pierna derecha inconscientemente gritando. Viento ascendente de hojas. Su pie atrapó a un bandido en su brazo izquierdo que sostenía un sable. Lo inutilizó y lo lanzó por los aires. Nunca desperdició ningún movimiento, el portador de la máscara demoníaca saltó por los aires con él, después de alcanzar la misma altura continuó su ataque combinado. Seguido por, huracán de hojas severo. Naruto continuó con una serie de ataques de patadas, comenzando con una patada baja al estómago del hombre, y enlazando con una patada media al pecho, y finalmente una patada alta al hombre antes de rematarlo con un talón caído, enviándolos sin fuerzas a la tierra dura e implacable, donde no volvió a levantarse. Aterrizando de lleno sobre sus pies, Naruto comenzó a dar volteretas hacia atrás cuando vio a seis bandidos más acercándose a él sin inmutarse, apretando los dientes, el portador de la máscara deseó no tener que recurrir al ninjutsu para eliminar a algunos bandidos asquerosos, aparte de los centinelas, por supuesto. Cuando aterrizó a varios pies de distancia, juntó las manos en el sello de mano de tigre, parecía que no tenía otra opción, no fuera a dejar que el líder de los bandidos escapara. Estilo de tierra. Gran río de lodo. Convirtiendo 25 pies de tierra frente a él en barro, el jutsu voló hacia los bandidos y los hizo perder el equilibrio. Sin detenerse, rápidamente hizo tres sellos de mano, aterrizando en el sello de mano de dragón y anunció su siguiente técnica. Estilo de tierra. Bomba de dragón de lodo. Inmediatamente, una cabeza gigante parecida a un dragón se formó del gran río de lodo y disparó múltiples balas de lodo concentradas a sus oponentes. Uno pensaría que las balas de barro no harían daño, y mucho menos matarían. Bueno, las víctimas del jutsu de colaboración de Naruto ahora sabían lo contrario, cuando la primera bala de barro golpeó, fue un hombre de seis pies de alto y muy musculoso en su pecho abultado, lo atravesó directamente y cayó al barro muerto como un clavo de puerta. El aluvión no se detuvo hasta que el último bandido, ahora sin cabeza, cayó al suelo con sus camaradas ahora llenos de agujeros. Pero el líder no se desanimó, aunque no quería ver a sus muchachos morir frente a sus ojos, su distracción fue suficiente para que se acercara sigilosamente por detrás del asesino demoníaco. Extendiendo sus poderosos brazos, blandió su najinata hacia la cabeza del preadolescente. Fue solo gracias a Hagan que se agachó justo a tiempo, su única baja fueron solo unos pocos cabellos perdidos. Gruñendo de ira, el rubio con mechas negras se volvió hacia el hombre barbudo, y el ojo consciente le disparó el rayo de oscuridad. Cuando el rayo lo golpeó, no tuvo tiempo de gritar de dolor, de hecho, no sintió absolutamente nada ya que todo su cuerpo se convirtió en cenizas y voló con el viento. Mierda. Pequeño bastardo. Naruto se dio la vuelta y vio al resto de los bandidos, mirándolo con lágrimas en los ojos. Aparentemente, eliminar a esta persona si no era lo correcto, vio el respeto en los ojos que tenían por él, eso hizo que se sintiera mal por matarlo. Suspirando, clavó su katana ensangrentada en el suelo y colocó sus dedos índice y medio en posición de cruz. Jutsu de clon de sombras. Invocando a diez clones, el rubio con mechas negras levantó su brazo derecho, Sigan, muchachos, haganlo ver sangre. Recibiendo un asentimiento sombrío de todos ellos, todos y cada uno de ellos dejaron escapar un grito de batalla, los bandidos con lágrimas en los ojos dejaron escapar un rugido que habría enorgullecido a un león alfa, las dos fuerzas se enfrentaron y los clones explotaron, llevándose a los siete guerreros restantes con ellos, literalmente haciendo llover sangre. Sacudiendo su cuerpo para sacar la mayor cantidad de sangre posible de su ropa, Naruto bombeó un poco de chakra en sus piernas para compensar el tiempo perdido. Quienquiera que se cruzara en su camino era derivado sin piedad. Mientras continuaba bombeando chakra en sus piernas, vio la gran capa. Era de un color rojo carmesí, un recordatorio inquietante del distrito de la luz roja cerca del cual solía vivir, las luces estaban encendidas y vio una buena cantidad de movimiento en la entrada. Bombeando una última ráfaga de chakra en sus piernas, agarró la empuñadura de Andanryoku y dobló sus brazos para poder sostener su katana como una lanza. Cuando el movimiento se detuvo, Naruto vio que las solapas de la tienda comenzaban a abrirse y atacó como una víbora. Su espada divina atravesó el pecho de la figura mientras caía a través de la tienda y, al aterrizar directamente sobre su espalda, el portador de la máscara demoníaca la usó como tracción mientras se deslizaba por el suelo antes de detenerse por completo. Jefe. Naruto escuchó que gritaba una voz familiar. Al girarse hacia la fuente de la voz, vio a Taka con un tanto en la mano y a Bruno con su garrote en la mano. Tras respirar profundamente varias veces, el usuario de Kurasagan, cubierto de sangre, emitió una gran cantidad de instinto asesino hacia ellos. Extendió el brazo izquierdo y apuntó con su dedo índice ensangrentado y con garras al hombre de nariz aguileña. Le sugiero que se rinda ahora mismo, su campamento está perdido. Taka, que estaba gruñendo, apuntó con su tanto a su enemigo. No lo creo, pequeño monstruo. Vea por él, Bruno. En lugar de seguir las órdenes, Bruno le dio un golpe en la cabeza al segundo al mando con su garrote, haciéndolo caer al suelo como un saco de patatas. Buen trabajo, ya puedes irte, felicitó Naruto a su clon, quien le devolvió la sonrisa y desapareció, dejando que el verdadero garrote cayera al suelo. Luego, al mirar al monstruo que se atrevió a llamarse ser humano, finalmente lo vio bien. Parecía tener unos 35 años, con el pelo castaño ondulado que enmarcaba los lados de su rostro y unos ojos verdes tóxicos. Su rostro estaba deformado en una mezcla de gruñido y dolor, el hombre abrió la boca para intentar gritar algo, pero en cambio se encontró sin cabeza. Naruto echó la cabeza hacia atrás y añadió una pequeña cantidad del chakra del Kyuubi a sus cuerdas vocales, y dejó escapar el primer rugido de su vida, y probablemente no el último. ¿Por qué rugió? Era la única forma de hacerle saber a todos los bandidos supervivientes que era inútil seguir luchando. En el exterior de la gigantesca tienda, todos se detuvieron cuando escucharon el rugido demoníaco. Tanto Kakashi como Gai, que estaban en el medio del campamento terminando sus papeles en la masacre, levantaron la cabeza de golpe cuando escucharon el sonido impío del rugido del Kyuubi. Al girar la cabeza hacia el sonido, inmediatamente olvidaron a sus oponentes restantes y corrieron hacia la tienda. Cuando llegaron, el sol estaba saliendo en el cielo, revelando el campo de exterminio manchado de sangre en el que se había convertido el campamento. Cuando llegaron a la gigantesca tienda, para su sorpresa y horror, vieron al joven genin cubierto de sangre. En su mano derecha estaba su katana que parecía estar escupiendo sangre, y en su mano izquierda sostenía lo que parecía ser el líder del campamento por el cabello. Ambos vieron breves destellos rojos en los agujeros de los ojos de sus máscaras, y se acercaron a él con cautela. En conjunto, parecía la encarnación de la muerte. Naruto, ¿estás bien? Preguntó Kakashi con calma. Sí. Estoy bien. Naruto jadeó. En el interior de la tienda, el co-líder está inconsciente. Voy a hacer que el resto de estos bastardos se rindan, por favor no me esperen. Después de que Naruto salió corriendo, apenas cinco minutos después tenía alrededor de 15 bandidos desarmados frente a él y los otros genin. Al ver aparentemente la cabeza de sus líderes, lo más probable es que se rindieran por miedo. Al mirar de cerca, vieron que sus manos estaban atadas con alambre y más de unos pocos parecían cojear. Pero entonces vieron a Sasuke y Le, ambos lucían muy mal y de inmediato inspeccionaron sus heridas. Querido Kami, ¿qué les pasó a ustedes dos? Les preguntó Gai. Sasuke hizo una mueca y se agarró el lado izquierdo de la cabeza. Ambos nos descuidamos y eso fue lo que pasó. Los dos honin sacaron sus cantimploras de sus cinturones y, junto con un paño, las mojaron y comenzaron a humedecer las áreas heridas. Ambos hicieron una mueca de dolor cuando el agua entró en sus áreas aún sensibles. Dios mío, ustedes dos van a necesitar puntos para esto, les dijo Kakashi. No, no lo harán, tenía la sensación de que alguien iba a resultar herido, dijo Naruto. Arrojó la cabeza al suelo con indiferencia y envainó su katana antes de acercarse a su compañero Geni. Torciendo la parte superior del cráneo, hundió sus dedos índice y medio derechos en el cráneo, lo agitó y sacó una sustancia espesa de color crema. Está bien, ustedes dos quédense quietos, esto podría doler, y rápidamente lo frotó en el estómago de Le. Inmediatamente Le apretó los dientes con fuerza por el dolor. Intentó mover sus manos vendadas hacia su estómago para limpiarlo, pero Naruto las apartó de inmediato. Relájate Le, te dolerá solo por un minuto. Luego detendrá el sangrado y aliviará el dolor, le dijo con voz ronca antes de acercarse a Sasuke. Después de golpearlo en la cabeza, un grito de dolor y, por supuesto, un suspiro de alivio. Naruto miró a los dos Sensei Honi. ¿Taka está atado? Sí, Naruto, ¿qué vas a...? Sin responderle a su alumno, recogió la cabeza desmembrada del suelo y se dirigió a la tienda. Naruto. Gritó Kakashi. De pie junto a Taka, que estaba atado, Naruto parecía mirar fijamente al hombre. ¿Dónde están las chicas? Le preguntó al bandido de nariz aguileña. Prefiero dejarlos morir antes que decírtelo. Le gritó Taka. El portador de la máscara demoníaca apretó los puños y respiró profundamente varias veces. No era un experto en interrogatorios, golpearlo hasta dejarlo hecho papilla, por muy tentador que fuera, no le haría ningún bien y, por supuesto, matarlo estaba claramente fuera de cuestión. Casi inmediatamente su frente comenzó a latir, el ojo de Hagan estaba intentando hablar con él. Sí, Hagan. Respondió al pulso. ¿Qué harías para encontrar a esas chicas, muchacho? Le preguntó el ojo sensible. ¿A qué quieres llegar? Es una pregunta sencilla, muchacho. ¿Puedo darte otra habilidad? No, un conjunto de habilidades para las que fui especialmente diseñado, además de simplemente comunicarme mentalmente y ayudarte con esos poderes tuyos de la llama de la oscuridad. ¿Cuál es tu precio, Hagan? Es muy sencillo, muchacho. Mata, mata y mata una y otra vez. Si sientes la necesidad de matar, hazlo. ¿Qué tal si te vas a la mierda? No soy tu marioneta de destrucción masiva. Mato porque es una necesidad, como lo que he hecho esta noche. Y aún así eres el peón de Shinigami. Para poder seguir viviéndose te ha ordenado matar a tres hombres, y el señor calavera y huesos siempre te está esperando para matar a alguien. Hagan argumentó su caso. Un trato es un trato, Shinigami aparentemente tomó un gran riesgo al alterar las leyes de la naturaleza. Y si él quiere que mate a tres hombres que merecen morir, o elimine algún tipo de objetivo de vez en cuando, por mí está bien. Después de todo, no es como si fuera a estar a su servicio para siempre pero y si te equivocas, muchacho. Un dios es verdaderamente impredecible. Podría perfectamente dar la espalda a tu trato cuando le dé la gana. Él cumplirá su palabra, Hagan, y cualquier cosa que me ofrezcas, puedes meterla en el bolsillo. Prefiero ganarme mi poder a que me lo sirvan. Hagan se rió en respuesta a la respuesta de su anfitrión. No era una risa malvada, sino más bien una risa divertida. Como era de esperarte un ningen como tú, incluso con el poder automático colgando frente a ti, todavía estás ansioso por ganar todo. Je, por mucho que odie admitirlo, Shinigami tenía razón, eres obstinado en tus costumbres, respeto levemente eso. ¿Eso fue solo un cumplido? Se preguntó Naruto para sí mismo, pero de repente y sin previo aviso, lo golpeó un dolor de cabeza cegador que lo obligó a desplomarse incluso fuera de su cuerpo. Apretó los dientes hasta el punto en que algunos de ellos se rompieron, pero luego se detuvo sin ninguna explicación. ¿Qué, Dem, ah, demonios? Apenas logró preguntar. Nunca digas que nunca hice nada por ti, replicó Hagan antes de que su inquilino fuera expulsado de su mente, no gracias a un zorro irritable cuyo sueño fue perturbado por su culpa. Después de parpadear unas cuantas veces para recuperar su orientación, Naruto fue golpeado por un aluvión de información. Vio lo que él describiría como un video de entrenamiento para su ojo de Hagan, en un lapso de segundos que se sintieron como horas, vio lecciones sobre cómo realizar telequínesis, telepatía mucho mejor que lo que estaba haciendo con los cachorros de zorro, control mental. Eso incluía cómo borrar recuerdos y resistencia contra el control mental, y visión remota. Apenas conteniendo una sonrisa malvada detrás de sus máscaras, el ex rubio completo comenzó a formular un plan rápido. Mientras Naruto pensaba, no se dio cuenta de la multitud que se estaba reuniendo, compuesta por dos Honin y cinco Geni. Poco después, irrumpió en la carpa gigante, Kakashi y Gai aseguraron adecuadamente a sus cautivos sobrevivientes y lo siguieron. El shinobi más experimentado tomó nota de lo que parecía ser un intento de interrogatorio, sin embargo, a diferencia de Ibiki, Anko o incluso Inochi, el genin simplemente parecía estar teniendo un concurso de miradas con el co-líder. Hachidokbora, dijo de repente el preadolescente, ¿ese era el nombre de tu líder, no? Taka solo lo fulminó con la mirada en respuesta, pero su mente dijo sí. Sosteniendo la cabeza desmembrada del hombre, la empujó nariz con nariz contra la cara del co-líder. Él era un ninja desaparecido de rango B, Kashi A, de Kusagakure, rango Honin, un maestro en el arte del ninjutsu basado en venenos y, por supuesto, una importante contribución al laboratorio de venenos de su aldea. Por supuesto, se volvió loco de arrogancia, intentó violar a una compañera científica y huyó con los secretos de sus preciados venenos. ¿Cuál es tu punto? Le espetó Taka. Naruto levantó el brazo derecho y le dio un revés en la cara al insolente bandido, para gran sorpresa de los ocupantes de la habitación. Lo que quiero decir es que lo derribé en un instante, un Honin fue derrotado por mí, porque le ganaste la partida. Con todo el caos y la confusión, lo asesinaste directamente, hijo de puta. No tuvo oportunidad de terminar cuando Naruto le dio un revés en la parte izquierda de la cara, abriéndole el labio. Aún así lo maté, sin importar cómo lo hice, sigue muerto. Ahora usa a tu cabeza por una vez, si un simple genin como yo pudo matar a Kashi, me gustaría decir 34 bandidos, eso incluye a tu idiota guardaespaldas antes de que yo llegara aquí, 5 de tus centinelas, un montón de idiotas semidesnudos e indefensos que se interpusieron en mi camino, un hombre barbudo llamado Shi y su séquito de guerreros, todavía tenía suficiente energía para matar a un Honin. Así que dime. Bajando la voz, Naruto dejó caer la cabeza de Hachi y presionó su nariz enmascarada contra la nariz aguileña de Taka. ¿Qué crees que le haré a un hombre que ya ha sido atado? Sakura tragó saliva ruidosamente cuando escuchó a su compañero de equipo decir eso. Apenas media hora antes lo había visto como el monstruo que su madre decía que era, pero luego cometió un error y casi arruinó toda la misión, y casi perdió la vida por eso. Fue solo gracias al chico que solía estar enamorado de ella que todavía estaba viva, y ahora estaba en conflicto, un demonio nunca la ayudaría, sí, la reprendió, pero la sacó de su depresión. Y por una vez, Iner Sakura guardó silencio en señal de acuerdo. Sasuke, Lee y Tenten prácticamente estaban pensando lo mismo. Aunque fue breve, ambos lo vieron matar con una eficiencia despiadada, después de verlo cubierto de la sangre de sus enemigos, mientras cargaba una cabeza desmembrada como un loco, y no olvidemos caminar por su camino de destrucción que estaba plagado de cadáveres, honestamente no podían creer lo que vieron esa noche. Honestamente no podían creer que un amigo sarcástico, aún bromista y trabajador pudiera simplemente encender un interruptor y convertirse en una máquina de muerte y destrucción. Neji, sin embargo, entrecerró los ojos ante su compañero de equipo temporal para esta misión. Estaba lejos de ser ingenuo, durante años escuchó a las diversas mujeres dentro de la rama familiar y sus chismes cada vez que se veía obligado a hacer algo con ellas. Fingía no escuchar, pero generalmente había un tema que surgía casualmente al menos una vez cada vez que estaba allí. El enamoramiento no secreto que la idijimata tenía por Naruto Uzumaki, lo recordaba claramente de la academia. Bajo, estúpido, hiperactivo, perdedor, sin talento y el último en la lista. Incluso esperaba a medias que muriera en una simple misión de rango D o que lo expulsaran del programa Shinobi. Eso fue hace más de un año, pero ahora estaba desafiando al destino, algo que era pura herejía en su opinión. Los dos Honin, por otro lado, estaban poniendo en práctica sus mentes experimentadas. Como cualquier shinobi decente, leían el libro Bingo de Cabo a Rabo, incluso lo memorizaban después de que saliera el siguiente número, que era una vez cada tres meses. Así que sabían perfectamente quién era Hachi y el alcance total de sus crímenes, aunque estaban orgullosos de Naruto por enviar una amenaza para la sociedad al infierno, honestamente no les gustaba el hecho de que hablara tan casualmente de sus crímenes, a quien mató durante el asalto o lo que le haría al bandido capturado que estaba sentado frente a él. Ahora dime lo que quiero saber, ¿dónde están esas tres chicas que secuestraste? Usar sus nuevos poderes del ojo de Hagan era un movimiento arriesgado, y si Naruto era honesto consigo mismo, una de las cosas más estúpidas que iba a hacer desde que se lo habían concedido. Pero los tiempos drásticos exigían medidas drásticas, por lo que utilizó su primer intento de control mental. Taka sintió inmediatamente que algo le sondeaba la mente. Apretó los dientes y el colíder del campamento se sacudió los hombros como si intentara escapar. Luego, agachó la cabeza y sus ojos se pusieron vidriosos. Las chicas, comenzó a decir en un tono bajo y robótico, están aquí, en esta tienda, la entrada está debajo de la cama. Suspirando mentalmente de alivio, Naruto miró silenciosamente hacia la cama. Una vez más, agradeció la utilidad del jutsu del clon de sombra, pero también culpó a sus defectos. Este clon que creó parpadeaba con demasiada frecuencia y claramente no había prestado atención a la entrada que estaba buscando. Después de llegar a la pequeña cama con marco de hierro, arrancó el colchón y giró el marco de la cama para revelar una pequeña trampilla de madera. Naruto. Sintiendo una mano fuerte en su hombro derecho, el portador de la máscara vio a Gai abriendo la boca, no tienes que continuar, lo sabes, ¿verdad? Naruto le dedicó una pequeña sonrisa al hombre que se encontraba bajo su máscara y se sintió conmovido por su preocupación y la de Kakashi una vez que sintió la mano del ninja enmascarado en su hombro. Lo sé, pero necesito terminar con esto, necesito ver qué puedo hacer por ellos. Los dos Honin se miraron con bastante escepticismo, pero asintieron a regañadientes. Gai arrancó la entrada y miró al geni. Si eres lo suficientemente valiente para ver los horrores, entonces no te detendré. Sakura inmediatamente se encogió, ya había visto más que suficiente para que le durara un buen rato. Le y Neji también dieron un paso atrás. El primero no estaba listo para ver algo así, mientras que el segundo no vio ningún sentido en ello. Los únicos dos que decidieron seguir fueron, por supuesto, Sasuke y Tenten. Mientras que Kakashi se mostró escéptico ante esta dura experiencia, pero la aprovechó y saltó al agujero primero. Naruto siguió en segundo lugar mientras Sasuke y Tenten los siguieron justo detrás, dejando a Gai en la superficie para vigilar a los cautivos. Los cuatro comenzaron a seguir inmediatamente el amplio túnel que claramente había sido creado por un jutsu de tierra. Siguieron la iluminación artificial, que todos asumieron que era otro ninjutsu extraño, hasta que llegaron a otra puerta de madera. Naruto inmediatamente agarró la manija y abrió la puerta. Y de inmediato retrocedió ante la vista frente a él, Tenten se cubrió la boca con horror, mientras que Sasuke hizo una mueca y resistió el impulso de vomitar. Kakashi, mientras tanto, apretó los puños y agachó la cabeza, incluso después de todos estos años, nunca se acostumbraría a ver algo así. Frente a ellos estaban las mujeres desaparecidas, no vestían más que harapos que ni siquiera ocultaban sus cuerpos desnudos, cubiertos de semen viejo y costroso, y cada una estaba encadenada por el cuello. Querido Kami. Sasuke logró ahogarse mientras olía toda la miseria y el sexo. No hay ningún Kami aquí, gruñó Naruto. Dando un paso adelante con valentía, el hinchuriki del Kyuubi se dirigió a la más cercana, parecía tener unos 15 años. Era una cosa hermosa, cuerpo de reloj de arena, cabello negro delicioso, pero sus ojos. Sus ojos grises no tenían alma, estaban rotos y muertos. La mujer se dio cuenta de él y extendió su brazo. Su mano derecha agarró su cinturón de calavera manchado de sangre y tiró de él. Naruto colocó inmediatamente su mano izquierda sobre la de ella, deteniendo sus acciones por las que estaba destrozada. Los sacaremos a todos de aquí. Era cerca del anochecer cuando los shinobi regresaron a Tanamaki con 16 bandidos capturados y 3 mujeres destrozadas que vestían retazos de ropa de bandido que no combinaban. Todos fueron recibidos de inmediato con víctores de aplausos, palmadas en la espalda y agradecimientos entre lágrimas de los familiares directos de las chicas desaparecidas. Sasuke, Lee y las mujeres fueron llevados a los médicos de la ciudad para que los revisaran. Independientemente de que el primero lo quisiera o no, Naruto casi se vio obligado a ir, si no fuera porque él les explicó que era su sangre y no la suya. Satisfechos con sus respuestas y con sus preocupaciones desaparecidas por el momento, fueron llevados a la posada de la ciudad. A las chicas se les dio su propia habitación mientras que los hombres del equipo Gai se vieron obligados a compartir una habitación individual, al igual que el equipo 7. Naruto y Kakashi entraron en su habitación, el ninja imitador se fue inmediatamente a realizar algunos negocios con el alcalde de la ciudad, dejando a su estudiante restante solo. Cuando su sensei se fue, Naruto corrió inmediatamente al baño, se quitó la máscara de Anja y se bajó la media máscara. El rubio con mechas negras levantó la tapa del inodoro, cayó de rodillas y vomitó todo lo que tenía en el estómago. Las lágrimas brotaron de las comisuras de sus ojos por la fuerza, después de vomitar en seco un par de veces, cayó al lado derecho del inodoro y dejó escapar varias toses de disgusto. Amigo, ese fue el vómito más grande que he visto en mi vida. Oh, Dios, ¿qué demonios comiste? Silbó Isikawa con voz impresionada. Ahora no es el momento Isikawa, uu querido Shinigami, no puedo creer que haya hecho eso. Naruto gimió miserablemente mientras se sostenía el estómago. Naruto, no seas tan cobarde, dijo Shinigami por primera vez en mucho tiempo. Hiciste tu trabajo y salvaste a esas chicas cuando todos los demás pensaban que estaban muertas. Y lo más importante, me ahorraste una buena cantidad de tiempo al juzgar sus almas por mí. Sé que hice mi trabajo, Shinigami, pero dejé que ni ir a tomar a control de mí después de lo que vi. No solo los maté, los descuarticé. Me sentí tan mal, pero, colocándose la mano en la frente, dejó escapar un suspiro de frustración. Estaba tan enojado, lo que hicieron fue completamente imperdonable y perdí el control. Isikawa golpeó con su puño derecho la cabeza del ex Rubio, pero la mano de Isikawa la atravesó, lo que le provocó un violento escalofrío de incomodidad. Rubio, deja de deprimirte, no es propio de ti. Fijando sus ojos marrones en el preadolescente conmocionado, le dio otra bofetada fantasmal, lo que provocó que otro escalofrío recorriera la columna vertebral del joven. Estabas cabreado, lo entiendo, diablos, yo también estaba cabreado. Pero lo hecho, hecho está, no los hiciste sufrir a todos innecesariamente como se merecían, y evitaste más matanzas sin sentido al usar la cabeza cortada de sus líderes como táctica de miedo, y salvaste a esas chicas que todos dieron por muertas, colocando una mano en su hombro, terminó su reconfortante charla motivadora. Pero lo más importante es que te sentiste mal por hacerlo, a diferencia de Ann, a quien nada le habría gustado más que sentir su sangre en su armadura, todavía tienes conciencia, nunca lo olvides, ¿de acuerdo, Rubio? Naruto dejó escapar una pequeña sonrisa después de que su espectro inquietante dijera eso. Honestamente, no sabía por qué, pero se sintió mucho mejor, y Isikawa tenía toda la razón, incluso entre la matanza de los bandidos, muy pocos murieron en absoluta agonía. Evitó más bajas innecesarias, salvó a las mujeres y planeaba ayudarlas aún más antes de que todas se fueran, pero lo más importante fue la comparación con otro hinchuriki como él. Hablando de eso. Gracias Isikawa, lo necesitaba, pero algo realmente me ha estado molestando. ¿Qué es? Sigues mencionando a ese talán, todo lo que sé sobre él es que es un hinchuriki como yo, de alguna manera relacionado con el tzuchikage, y por lo que me dijiste odia a la humanidad. ¿Es realmente tan mala persona? Frotándose la nuca, el muerto Kamizuro asintió en respuesta. No es la persona más feliz que he conocido, y bueno, digamos que prefiero no hablar de él ahora mismo, ¿de acuerdo? Simplemente tira de la cadena y date una ducha, Kami no permita que parezca que la necesitas. Al ver que el espíritu se alejaba flotando, Naruto se miró a sí mismo, su ropa y su piel estaban cubiertas de sangre seca y olía a cobre, lo cual no era precisamente agradable. Entonces, después de tirar la cena, se quitó la ropa y entró a la ducha para deshacerse de la sangre de esa noche. En la habitación de las chicas reinaba el silencio, un silencio inquietante. Sentadas en camas opuestas, Sakura y Tenten estaban sumidas en sus pensamientos. Los pensamientos de la maestra de armas no eran más que profesionales. Con un año completo de servicio activo en su haber, sabía perfectamente que no todas las misiones serían perfectas, siempre había un instante que podía ponerlo todo en peligro. Eso fue lo que pasó la otra noche, pero como siempre, podría haber sido peor. Pero de todo el caos en ese campamento, solo hubo una cosa que la perturbo. Los breves 30 segundos en los que vio a Naruto, en la poca luz vio una buena cantidad de sangre cubriendo su costado derecho. Al recordar sus días en la academia, recordó al idiota bajito y vestido de naranja que la hacía reír con varias de las bromas que les hacía a los profesores. Tenten frunció el ceño cuando recordó a un profesor que sustituyó a Iruka cuando tenía uno de sus extremadamente raros días de baja por enfermedad, el hombre se llamaba Raijuta y era un imbécil totalmente sexista. Durante 3 días, el hombre ignoró a las kunochi como molestias comunes, derribó sus respuestas, aunque eran 100% correctas, y les dio calificaciones regulares aunque eran excepcionales. De hecho, un primer día, ese bastardo rata le dio un 6 sobre 10 en su práctica de lanzamiento de kunai, aunque ella dio en el blanco todas las veces. Pero pronto su sonrisa se volvió del revés cuando Naruto apareció. El pequeño rubio molesto defendió a una buena cantidad de las kunochi, haciéndoles bromas al hombre con una venganza despiadada. El primer día lo cubrió de brea y plumas, lo hizo tropezar y le puso una tachuela en el asiento. El segundo día, de alguna manera, cambió el libro de calificaciones para que todos recibieran una por el día y lanzó una bomba fétida en la sala de profesores. Luego, finalmente, el tercer día le hizo una broma a Ray Juta y lo sacó de la escuela. El rubio en ese momento primero hizo que el hombre se resbalara con canicas y cáscaras de plátano, de alguna manera le tiñó el cabello de rosa neón y le volvió la piel de naranja brillante, lo azotó, le puso laxantes en toda la comida y, de alguna manera, de todo eso, le consiguió una vasectomía en el hospital. Al comparar al estudiante de la academia que siempre hacía bromas con el genin hecho y derecho, a Tenten le resultaba difícil imaginarse que los dos eran exactamente la misma persona. Le gustaba el Naruto de antes, pero el nuevo, estaba absolutamente en conflicto, ahora era más serio, seguía siendo un tonto, pero era más letal de lo que ella jamás pensó que sería. Naruto Uzumaki era sin duda un misterio, y a Tenten y Garashi le encantaban los buenos misterios. Sakura, sin embargo, estaba en un completo y absoluto caos. Durante sus días en la academia, se imaginaba a su amado Sasuke-kun rescatándola de un shinobi enemigo como un caballero con una brillante armadura. Luego, los dos se alejarían caminando hacia el atardecer y vivirían una vida feliz como marido y mujer. Pero la noche anterior destrozó por completo esa fantasía. No hubo una victoria gloriosa, no hubo un atardecer brillante y ser salvada, la disgustó por completo. Primero fue Naruto quien la salvó. Cuando cortó la garganta del bandido con cicatrices, le gritó y luego mató a otro antes de salir corriendo. Ella quedó completamente atónita por sus comentarios y dientes, pero luego, cuando vio a Sasuke y Le recibiendo daño con el bandido que empuñaba el hacha, lo mató sin dudarlo un momento. Pero luego estuvo a punto de ser asesinada nuevamente, y fueron tanto Sasuke como Le quienes le salvaron la vida. Nunca en toda su vida se había sentido tan inútil. Se quedó helada cuando mató al bandido soñoliento y provocó toda la masacre. Y cuando Naruto le gritó, no pudo odiarlo, porque tenía toda la razón, ella era inútil, prácticamente carne de cañón. Pero lo más importante es que sus puntos de vista sobre él se tambalearon por completo. ¿Luchó como un demonio? Sí, pero la salvó, incluso después de que su madre dijera que con gusto la dejaría morir. Incluso después de todo el abuso verbal y físico al que lo sometió, él salvó su lamentable trasero. Al oír una voz apagada, Sakura giró la cabeza hacia Tenten. Lo siento, ¿qué fue eso? ¿Te dije que estás bien? Después de todo, estas fueron tus primeras muertes, repitió Tenten. Como hizo, a mí me pasó lo mismo, admitió la maestra de armas, estaba reflexionando sobre mi primera muerte cuando una misión salió mal. Me gustaría decir que se vuelve más fácil con el tiempo, pero honestamente no es así. Simplemente tienes que asumirlo, y si se vuelve demasiado para ti, te recomendaría hablar con un terapeuta, ellos pueden ayudarte en gran medida. No fuiste tú quien empezó todo. Soltó Sakura. Cubriéndose la boca vio que Tenten alzaba una ceja, así que bajó la cabeza avergonzada y continuó contando su historia de desgracias. Lo siento, pero mientras todos ustedes estaban ocupados, cumpliendo con sus deberes, yo estaba ayudando a vigilar. Un bandido salió de su tienda y bostezó. Entré en pánico y le lancé mi cuna y a la garganta. Entonces se estrelló contra su tienda, despertando a sus compañeros de litera y provocando el caos en el campamento, continuó Tenten, provocando que la pelirroja jadeara en respuesta. Sakura, nadie te culpará por lo que pasó. Fue un error gigantesco de principiante, pero aprenderás a no volver a cometer el mismo error, ¿entiendes lo que digo? La genin de cabello rosado se detuvo un momento y procesó lo que su compañera Kunoshi le estaba diciendo. Luego, por primera vez desde su error, sonrió. Fue una sonrisa pequeña, pero una sonrisa al fin y al cabo. Sí, lo hago. Gracias, Tenten. Esta experiencia me resultará muy útil. Dándole su propia sonrisa, Tenten le dio una palmadita a la chica en el hombro, Bien, estoy segura de que harás grandes cosas después de esto. Con su buena acción dicha y hecha por el día, la Kunoshi de las armas fue a ducharse. Después de que la puerta del baño se cerró y el sonido del agua corriendo llegó a sus oídos, Sakura se desplomó desanimada. Lo siento Tenten, pero mi madre tiene algo más en mente. Mientras todo esto sucedía, Kakashi, Gai y Nehi informaban al alcalde de la ciudad. El yuga estaba apostado fuera del edificio con los ojos clavados en la nada. Durante toda su vida, Nehi fue un gran creyente en el destino, el destino lo destinó a nacer en la familia Branch, el destino permitió que su padre muriera y el destino lo consideró un prodigio dentro del clan yuga, haciendo así que todos fueran inferiores a ellos. Sin embargo, había una cosa que estaba carcomiendo su fachada estoica. Naruto Uzumaki, el llamado mocoso demonio de Konoha, el príncipe rubio bromista y la persona a la que Yashi y Uga más odiaba. Honestamente, a Nehi le confundía por qué su tío odiaba exactamente al ex rubio completo, si, era un perdedor, el último en la lista y el amor platónico no tan secreto de su prima Inata. Aparte de eso, lo recordaba de la academia, desde su falta de talento en las artes shinobi hasta sus bajas calificaciones, e incluso su mono naranja de mata me mostraba que estaba destinado a ser un fracaso. Eso era lo que él pensaba al menos, pero después de verlo por primera vez, no estaba feliz de ver algo que él creía firmemente en ser, desde su punto de vista, pisoteado. No podía tomar medidas oficialmente sobre él, y tampoco podía ponerlo a prueba sin el conocimiento de su clan. Apretando los puños, Nehi pensó que tendría que esperar el momento adecuado para demostrar que tenía razón en una fecha posterior. En el interior del edificio, Kakashi le entregó al alcalde un pergamino con el sello. Esto es todo lo que tomamos del campamento de bandidos de valor. Desde la mercancía robada de su aldea hasta cualquier otro artículo de valor robado. Sonriéndole a los Honin, el alcalde del pueblo suspiró aliviado. Gracias, buenos señores. Nuestro pueblo se los agradece de corazón. Solo estábamos haciendo nuestro trabajo, ¿podrías firmar nuestro pergamino de misión para demostrar que lo completamos? Le dijo Gai al hombre calvo mientras le entregaba el pergamino de misión. Por supuesto, el alcalde tomó el pergamino y empezó a firmar en la línea de puntos. Por cierto, ¿qué hiciste con el campamento? Lo quemamos y los cuerpos que había dentro hasta los cimientos, le respondió Kakashi. El alcalde, tragando saliva con fuerza, asintió con entusiasmo y empezó a firmar. ¿Y el líder de los bandidos? Su cabeza está en un saco dentro de uno de los pergaminos de sellado de Kakashi. Lo llevaremos a la aldea para una identificación adecuada, solo para confirmar que es él, y enviaremos su cabeza a su país de origen a cambio de su recompensa, dijo Gai, tomando el pergamino después de que el alcalde lo firmara. Después de ver a los dos Honin salir, el alcalde suspiró aliviado y se dejó caer en su silla. Los shinobi dan miedo, murmuró. Después de una hora de asearse, Naruto salió de la ducha sintiéndose mucho mejor que antes. Con una toalla envuelta alrededor de su cintura y la otra secándose el cabello, el usuario de Kurasagan depositó su toalla de cabeza en la canasta, se colocó ambas máscaras en la cara y salió del baño. Y de inmediato fue recibido por Kakashi entrando directamente a la habitación, con Sasuke siguiéndolo con una gasa envuelta alrededor de su cabeza. Los tres se miraron en un silencio incómodo durante varios segundos antes de que Naruto rompiera el silencio. ¿Estará bien cabeza de pato? Sí, esa crema tuya detuvo el sangrado. Ni siquiera tendrá una cicatriz, respondió Kakashi mientras Sasuke fulminaba con la mirada a su compañero de equipo. Es bueno escuchar eso. Naruto tomó rápidamente su pergamino desellado y regresó de inmediato al baño. Después de unos minutos, volvió a entrar a la habitación con su atuendo habitual, menos la armadura de maria de acero por el momento. Sin embargo, Kakashi se había ido una vez más, dejando a Sasuke solo con él. Rascándose la cabeza, Naruto preguntó a dónde había ido su sensei. Kakashi sensei salió a tomar un poco de aire, respondió el Uchiha, ahora que se ha ido, tengo una pregunta para ti. Mirando la máscara de su compañero de equipo, Sasuke preguntó lo que probablemente estaba en la mente de todos, ¿Qué diablos pasó en el campamento? Es muy simple, respondió Naruto sin perder el ritmo, hice mi trabajo, maté a esos violadores y a su jefe, y llevé al resto ante la justicia, usando el miedo y la intimidación. Al ver que Sasuke levantaba una ceja, explicó, Sasuke, ¿Qué sentiste cuando hiciste lo que sea que hiciste en el campamento? Sasuke sintió un nudo en la garganta, y tragó saliva tan rápido como llegó. Maté a más de una docena de hombres, honestamente no me gustó. Pero después de un tiempo me sentí mejor, al saber que estos hombres nunca más podrán dañar a otra persona. Lo mismo que yo, confirmó Naruto. Honestamente odio la idea de matar, pero si puedo hacer del mundo un lugar mejor matando y quitando una vida, creo que puedo soportarlo. Una vez más, su máscara formó una cara, esta vez adoptó una forma de seriedad juguetona. Mata a uno y tal vez pueda salvar a mil. Una escena de One-Ted, buen toque Naruto. Shinigami le dio a su avatar el visto bueno. ¿Se busca? ¿Qué es eso? No importa. Sasuke tardó un buen rato en asimilar las palabras de su compañero de equipo. Primero se preguntó cómo demonios la máscara demoníaca de Naruto, podía cambiar de una expresión de absoluta rabia y furia, a las otras expresiones que normalmente emitía, como una expresión de sorpresa y, a veces, una sonrisa. En serio, era esperuznante. Pero luego se dio cuenta de que era mejor dejar algunas respuestas sin respuesta, excepto como lucían él y Kakashi debajo de sus respetadas máscaras. Luego se encogió de hombros en señal de aceptación. Por mucho que quisiera negarlo, Naruto tenía razón, puede que hubiera matado a más de una docena, pero esas personas nunca volverían a dañar a otra persona. Puede que haya dudado la primera vez, puede que se haya odiado a sí mismo después, pero la próxima vez lo haría mucho mejor. No le gustaría, pero viviría con ello. Al oír el familiar sonido del pomo de una puerta al hacer click, Sasuke miró hacia su compañero de equipo y vio que abría la puerta de par en par. ¿A dónde vas? Saldré a tomar un poco de aire y supongo que también a ver cuántas tiendas siguen abiertas. Le debo a Aku y a los demás por cuidar a los cachorros, respondió Naruto antes de cerrar la puerta al salir. Al mirar el reloj más cercano, el Uchiha vio que eran las siete y media, la mayoría de las tiendas probablemente estaban cerradas, pero ¿quién era él para reventarle la burbuja a su compañero de equipo? Se puso de pie y pensó que debería darse una ducha decente y se dirigió al baño, pero cuando abrió la puerta le apareció una marca de verificación sobre la ceja derecha. Frente a él estaba la ropa de Naruto, incluso en una misión su compañero de equipo dejó su ropa sucia y maloliente en el suelo Kamidan. Y lo peor era que olía a sangre seca. ¡Maldito seas Naruto! murmuró apenas. Después de salir del hotel, Naruto contempló las vistas de la ciudad comercial. Definitivamente no se parecía en nada a Konoha, pero tenía una atmósfera de pueblo pequeño y tranquilo. La gente también era agradable, muchos de ellos eran personas trabajadoras. Lo llenaba de orgullo saber que realmente había mejorado sus vidas de una sola vez. ¡Hola, pequeño! Naruto escuchó que alguien le gritaba. Al girar rápidamente la cabeza, vio a un hombre pelirrojo que lo saludaba desde una cabina. Levantó una ceja por un breve segundo y se dirigió hacia él. Una vez que llegó, el hombre puso ambas manos sobre el ex rubio y comenzó a sacudirlas vigorosamente. Gracias, hijo, muchas gracias. Gritó el hombre de alegría antes de tirar al genin sobre la cabina y aplastarlo en un abrazo que le rompió la espalda. Gracias a ti mi pequeño Aichan ha vuelto, si necesitas algo mientras estés aquí con gusto lo haré. Entonces, ¿sería posible dejarme, respirar? Naruto apenas logró decir algo. El hombre inmediatamente adoptó una expresión de asombro y dejó ir al preadolescente. Al toser, Naruto se dio cuenta de dos cosas. Aunque el hombre parecía normal, era increíblemente fuerte. Y la segunda era que los cuatro seres que, lamentablemente, entraban y salían de su cabeza eran unos completos imbéciles, porque escuchó sus fuertes risas dentro de los contenidos de su mente. El vendedor soltó una carcajada nerviosa y se rascó la nuca tímidamente. Lo siento, muchacho, a veces me olvido de mi propia fuerza. De todos modos, antes de que te vayas espero poder ayudarte de alguna manera. Gracias señor, oh, qué grosero de mi parte, mi nombre es Jin. El gerente de este pequeño pero humilde puesto. Jin-san, te agradezco tu amabilidad. Pero estoy bien, se detuvo un segundo y se corrigió. En realidad, me gustaría saber dónde tienen retenidas a esas tres chicas. De repente, el humor alegre de Jin se ensombreció de inmediato, sin duda por la información sobre su horrible experiencia en el campamento. Sé lo que estás pensando, honestamente lo sé. Pero creo que hay algo que puedo hacer para que esas tres mujeres vuelvan a la normalidad. ¿Estás seguro de que puedes ayudar a Ai-chan? Simplemente indícame dónde se supone que deben estar y los ayudaré a los tres lo mejor que pueda. Después de que le dieran las instrucciones para llegar al consultorio del médico, corrió rápidamente hacia él. Pasó junto a los sonrientes habitantes del pueblo, las tiendas que cerraban y algún que otro carruaje, y llegó al edificio. Al ver las luces encendidas, llamó a la puerta y esperó pacientemente a que una enfermera o un médico le abriera. Pasó un minuto y llamó de nuevo, y luego pasó otro minuto, agotando su paciencia. Levantó el puño derecho y lo golpeó con violencia. Oye, ábrelo, maldita sea. Estoy aquí para ayudarte. Naruto bajó el puño de nuevo, pero no pudo evitar que su puño chocara contra el doctor que estaba abriendo la puerta, enviando al desafortunado hombre al suelo. Inmediatamente enloquecido, Naruto se disculpó ferozmente y levantó al hombre. Lo siento mucho. No quise que eso sucediera. No, no, está bien, muchacho, dijo el médico de aspecto normal que parecía tener unos 50 años. Sosteniendo la zona calva donde Naruto lo golpeó, hizo una mueca de dolor. Kami, muchacho, seguro que golpeaste fuerte. Lo siento por eso, pero estoy aquí para ayudar con esas tres chicas. Naruto se disculpó una vez más. Mientras continuaba frotando su calva, el doctor giró el lado derecho de su cabeza para mostrarle al genin cuatro profundas y sangrantes marcas de rasguños en su mejilla. Lo siento, muchacho, pero eso es imposible. Esas chicas simplemente se descontrolaron de repente cuando intenté examinarlas. Tengo aquí allí con ellas para calmarlas. ¿Qué les hizo volverse locos? Preguntó el portador de la máscara demoníaca. Recuerdos traumáticos, anunció el médico. Sus mentes están básicamente atrapadas en esas semanas infernales en el campo. Su confianza en los hombres es básicamente inexistente, por eso he negado a todos los miembros de la familia que las vean por el momento. ¿Están malo? Es un niño muy malo, muy malo. Podrían pasar años hasta que se rehabilitara, y ese es el mejor escenario posible. Lo peor es que pierdan las ganas de vivir y acaben muriendo, llevándose a los pequeños con ellos. Los ojos de Naruto se abrieron de par en par, o al menos su máscara puso una expresión de sorpresa. ¿Están? Estaban en un campamento de bandidos, lo más probable es que así sea. Naruto apretó los puños y dejó escapar varios suspiros de furia. Déjame entrar, necesito, lo siento pero no puedes, dije que me dejaras entrar. Geruñó el usuario de Kurasagan con ira mientras miraba a los ojos del hombre. Al activar la habilidad de control mental de Hagan, los ojos del doctor se quedaron vacíos por un segundo remoto, asintió en silencio y condujo al genin hacia el edificio esterilizado. Siguiendo al doctor, Naruto dejó de lado su conciencia por un momento, mientras lo guiaban hacia las chicas, sabía que lo que estaba haciendo estaba mal y sin duda era ilegal. Al menos en su mente. Pero necesitaba hacer esto por esos tres. No podría vivir consigo mismo si no intentaba ayudarlos. Después de que el doctor llegó a su destino, rápidamente llamó a la puerta. Una mujer con cabello largo y rubio y ojos color miel abrió de inmediato. Cometió el error de mirar directamente a Naruto y cayó inmediatamente bajo la habilidad de control mental de su ojo de Hagan. Lamento hacerles esto a ustedes dos, pero tengo que hacerlo. Vayan a las sillas más cercanas y vayan a dormir. Despierta en 30 minutos y tómate el crédito por ayudar a las chicas y no recordarás nada de esto. Además, doctor, antes de hacer esto, por favor aréglate la cara. ¿Entendido? Los dos médicos, lentamente y con asentimientos robóticos, obedecieron sus órdenes y se fueron en direcciones diferentes. Suspirando por lo que acababa de hacer, Naruto abrió la puerta y entró a la habitación bajo su propio riesgo. Después de cerrar la puerta en silencio, el rubio con mechas negras miró a las chicas. Afortunadamente, estaban más limpias que cuando las vio por primera vez, llevaban batas de hospital y parecían tranquilas, al menos hasta que se giraron hacia él. Pero en lugar de atacar, cada una se encerró en sí misma e inútilmente intentó ocultarse bajo las sábanas de sus camas. Llevó la mano a la vaina y la sacó con fuerza para alertarlas. La pelí negra que la noche anterior se había tirado del cinturón se asomó por debajo de las sábanas para observarlo con calma y lentamente colocar el arma mortal contra la puerta. También lo vio quitarse la funda de su cuna y, las bolsas de su cadera e incluso los guantes. Después de que Naruto se quitara todo lo que lo hacía parecer amenazante, lentamente levantó las manos donde ella pudiera verlas y dio un paso hacia adelante con calma. Cuando ella no retrocedió, él dio otro paso hacia ella, y luego otro, hasta que finalmente estuvo al pie de su cama. A pesar de intentar no parecer una amenaza, aún podía ver que sus ojos grises contenían mucho miedo. Honestamente, sin saber qué hacer a continuación, le habló suavemente. ¿Tu nombre es Ai? Al verla sacudir la cabeza violentamente, miró su historial al pie de su cama. ¿Natsume? Al verla asentir lentamente, continuó. ¿Mi nombre es Naruto, ¿puedo acercarme? Después de unos minutos la joven asintió vacilante. Naruto asintió lentamente y se acercó a ella y observó su lenguaje corporal. Estaba extremadamente tensa, pero no mostraba signos de represalia. Pronto estuvo a su lado y le habló una vez más. Estoy aquí para hacerte olvidar, para hacer que todos olviden. Pero tendrás que confiar en mí para esto. Cuando ella sacudió violentamente la cabeza, él continuó tratando de persuadirla. ¿Qué tendré que hacer para que confíes en mí? Cuando ella llevó sus manos a su cinturón una vez más, él llevó sus manos a sus muñecas. Me temo que no puedo hacer eso. Soy demasiado joven para hacer ese tipo de cosas, ¿hay algo más? Se dio una palmadita mental en la espalda por mantener una voz tranquila, mientras que por dentro se asustaba por sus avances, tenía 12 años por el amor de Shinigami. Natsume puso una linda mirada pensativa antes de que sus delgadas manos fueran a los lados de su máscara. Cuando no vio que el shinobi se resistía, se quitó la máscara demoníaca para revelar, para su confusión, una media máscara negra. Notó sus profundas cicatrices y llevó su mano izquierda a su media máscara y la bajó. Después de ver sus profundas cicatrices, colocó la máscara de Andia en su regazo, levantó suavemente su mano derecha y trazó con sus dedos las profundas grietas de su rostro. ¿Huele? Le preguntó en voz baja. Para nada. Respondió Naruto antes de activar el poder del ojo de Haga. Sintió que la parte de atrás de su cabeza palpitaba por el uso extenuante de ayer. Honestamente, esto no era lo más inteligente que estaba haciendo desde ayer. El video de entrenamiento recomendaba que los nuevos usuarios no usaran en exceso las habilidades y que descansaran hasta una semana después de usarlas una vez para que su mente pudiera acostumbrarse a hacerlo, así que después de que terminara, todo iba a ser una mierda por un tiempo. Dejando eso de lado, sintió que Hagan estaba haciendo su trabajo, devorar los recuerdos de Natsume de su campamento, desde el día en que fue capturada hasta el segundo en que fue rescatada. Después de que el proceso se completó, la mujer de cabello negro cayó inconsciente. Agarrándose la cabeza, Naruto se frotó las sienes para aliviar el dolor, la capacidad de regeneración del Kyuubi o no, esa mierda todavía dolía. Después de que el dolor disminuyó por un momento, metió a Natsume debajo de sus sábanas, apartó algunos mechones de cabello sueltos de su rostro y pasó a las otras dos mujeres. Ay, la chica que parecía tener 16 años, con cabello rojo y ojos azules, era su siguiente paciente. Aparentemente, ella fue la primera persona que fue capturada y retenida en el campamento. Le tomó un poco más de tiempo deshacerse de esos horribles recuerdos, pero lo logró. Luego, la última persona, una mujer de cabello y ojos verdes llamada Anzu, fue la más fácil de cuidar. Con su conciencia tranquila, Naruto miró a las tres mujeres dormidas, cada una con una mirada pacífica en sus rostros mientras dormían. Este puede no ser el final feliz que quería, pero al menos podría ayudarlas borrando sus recuerdos. De repente, su visión se volvió borrosa, Naruto se agarró la cabeza con dolor y cayó sobre una rodilla. Probablemente no podré usar Hagan, o ver con claridad por un tiempo, pero valió la pena. Después de subirse la media máscara hasta la nariz, y colocarse la máscara de Anja en la cara, Naruto se tambaleó hacia su arma. Desafortunadamente, cayó de bruces y automáticamente se dio cuenta, de que esto sería más difícil de lo que pensaba. Se puso de pie lentamente y agarró el pomo de la puerta para estabilizarse. Primero tomó la funda de su kunai. Agarrándolo por las correas, las juntó con cuidado y se las aseguró correctamente a su muslo derecho. Luego agarró sus bolsas de cadera y las colocó en su cinturón, apoyándolas sobre sus cuartos traseros, y finalmente agarró la empuñadura de Andanryoku. Usando su confiable katana como un bastón improvisado, hasta que salió de la habitación, pasó junto a los dos médicos dormidos y salió directamente del edificio. Fingiendo que no pasaba nada, Naruto saludó a los pocos civiles, que todavía estaban fuera por la noche. Vio, en su mayor parte, que todos los puestos estaban cerrados por la noche, Jin se había ido. Afortunadamente en su opinión, y las calles estaban prácticamente vacías. No sabía cuánto tiempo le tomó regresar a la posada, pero hizo todo lo posible para no llamar la atención. El hombre de la máscara se dirigió a toda prisa al pasillo, y encontró la habitación en la que se estaba quedando. Cuando estaba a punto de llevar la mano al pomo de la puerta, el sonido familiar de una puerta al abrirse le alertó de que tenía compañía. Así que, al girar sobre su talón derecho, vio una doble visión de Tenten, inclinando la cabeza de una manera tierna, si era sincero consigo mismo. Hola Tenten, ¿cómo estás esta noche? La saludó. Estoy bastante bien, ¿y tú? Le preguntó. Está bien, solo salí a caminar para relajarme un poco. Cruzando los brazos bajo el busto, la adolescente de cabello recogido en un moño le dirigió la famosa mirada crítica que todas las mujeres solían lanzar a los hombres cuando mentían. ¿De verdad? Dime, ¿esa caminata te llevó al consultorio del médico? No, estoy bien, mintió Naruto descaradamente. Está bien, mi poderoso trasero, estás haciendo tu mejor esfuerzo para no caer de cara, gritó Shinigami. Shinigami, no estás ayudando. No me mientas, Naruto. Tenten entrecerró sus ojos marrones. Tu postura me muestra que estás exhausto, de hecho, casi puedo ver tus rodillas temblando. Sabiendo que no podría mantener la farsa por mucho tiempo, Naruto cedió. Está bien, está bien, me atrapaste con los pantalones bajados. Durante la incursión al campamento recibí un golpe fuerte en la cabeza con un garrote de guerra. Después de lucharme para lucir algo presentable, fui al médico, vieron que tenía un chichón en la cabeza. Entonces, después de ponerme hielo y darme una aspirina, me enviaron de regreso, justo a tiempo porque estaba bastante cansado. La peor mentira de la historia, Naruto, pensó Tenten. Honestamente, no veía el sentido de que mintiera, siempre había sido sincero desde la academia, nunca había dicho una mentira, eso solo aumentaba aún más su curiosidad. Pero antes de que pudiera llamarlo la atención, el sonido de alguien gritando joven, interrumpió su proceso de pensamiento, y una puerta que se abría alertó a los dos de que tenían compañía. La persona no era otro que Nehiryuga, que sin duda estaba desahogando uno de los discursos juveniles de Leigai. Querido Kami, si tengo que escuchar sus discursos juveniles una vez más, apenas logró groñir con fastidio. No puedo escuchar nada. Supongo que estas paredes son bastante gruesas, comentó Naruto mientras se apoyaba contra la puerta de su habitación. Uzumaki, la verdad es que no esperaba verte tan tarde por la noche. Aunque eso sonó grosero, la verdad es que no lo fue. Pero me alegra que estés aquí, había algo que quería preguntarte. Pregúntame barra pregúntale. Naruto y Tenten preguntaron al mismo tiempo. Correcto, normalmente no preguntaría este tipo de cosas, pero ese ataque. Irón reaversul estialer, ¿debo saber exactamente cómo lo creaste? Preguntó Neji. Riendo tímidamente, Naruto se rascó la nuca con la mano izquierda. En realidad, Neji, robé esa técnica. Al ver que sus ojos se entrecerraban, reformuló frenéticamente lo que quería decir. Lo que quiero decir con eso es que solía leer un montón de manga cuando estaba en la academia. Recuerdo que se llamaba, Inuyasa, y bueno, el personaje principal tenía este ataque genial, así que después de que me crecieran las uñas, todo lo que hice fue agregar algo de chakra a mis uñas y griega. Bueno. Levantó su mano derecha y la bajó sin mucha convicción en un movimiento amplio. Ladrón de almas y Rondre Aver. Después de su explicación, ambos Genin, a pesar de sí mismos, se pusieron serios. Tenten fue la primera en recuperarse y agitó frenéticamente los brazos hacia arriba y hacia abajo. Estás loco. Eso es una infracción de derechos de autor, Naruto-kun. El autor ha muerto y la serie está acabada. Sinceramente, dudo que me meta en problemas por ello, respondió el portador de la máscara demoníaca. XXX, escena de corte, después de que Naruto dijera eso, una silla de cuero negro giró y mostró una figura oscura frente a los lectores. Una luz lo iluminó para revelar un hombre de 20 años de aspecto promedio, cabello negro y aspecto desaliñado que se reveló vistiendo una camiseta negra de metálica, jeans azul claro destrozados por años de uso y desgaste y zapatillas blancas simples. Colocó sus dedos medio e índice izquierdos en el puente de sus anteojos, lo que obligó a la luz a brillar intensamente para oscurecer sus ojos. Hola, mis fieles críticos. No los aburriré por mucho tiempo, pero esto es importante. La violación de los derechos de autor no es buena. No puedo enfatizarlo lo suficiente. Hay que darle crédito a quien lo merece. Además, Rumiko Takahashi no está muerta. Sigue viva y bien. Y para que conste, yo era fan de Inuyasha hasta que dejaron de emitirla en Estados Unidos. Dicho esto, volvamos a la historia, ¿de acuerdo? Chasqueando los dedos, el quinto jinete de Armageddon quedó envuelto en oscuridad. Pero en realidad, era el complejo de apartamentos el que se quedaba sin electricidad debido a una extraña tormenta eléctrica en el exterior. Maldita sea, eso habría sido genial. XXX Después de dejar a sus dos compañeros sin palabras, Naruto les deseó buenas noches y entró a su habitación para desplomarse en su cama. Naruto-kun. Neji cuestionó a su compañera femenina con una ceja levantada. ¡Cállate, Neji! Naruto. Sasuke gritó el nombre de su compañero por sexta vez. Agarró el hombro de su compañero y lo sacudió violentamente hasta el punto en que la cama se sacudió. Vamos, bastardo holgazán, despierta tu perezoso trasero. Cuando solo obtuvo un ronquido fuerte y desagradable de su rostro enmascarado. Resistiendo la urgencia de golpear al dolor en el trasero que era su compañero de equipo, el Uchiha dejó de intentar despertar a Naruto de la manera normal en que alguien se despertaría y pensó cuál habría sido una mejor manera de hacerlo. Después de un minuto, una sonrisa malvada apareció en su rostro, no era algo propio de él, pero lo iba a disfrutar. Oh, Naruto, Soninata, Aku y Tenten luchando en una gran piscina de ramen. Como un tonto, Naruto se levantó de un salto y buscó frenéticamente lo que le decían. Inmediatamente escuchó el sonido de una risa fuerte que lo alejó y vio a su compañero de equipo en el suelo riéndose a carcajadas. Sasuke, imbécil. Le gritó. Tras recuperar la compostura, el Uchiha se puso de pie y soltó algunas risas. Bueno, al menos sé cuál es tu preferencia. Tú sabes cuál es mi preferencia, le gruñó el rubio con mechas negras. Afortunadamente ya no veía doble, pero tenía el peor dolor de cabeza imaginable. Dejando a un lado tu actitud de imbécil, ¿qué quieres? Aclarándose la garganta el usuario del Sharingan le explicó la razón por la que lo había despertado. Kakashi-sensei dijo que nos iríamos en dos horas. Puse esa ropa ensangrentada en ese pergamino tuyo, ahora date prisa. Dicho esto salió de la habitación. Quejándose de los idiotas de pelo negro, Naruto se levantó perezosamente de la cama y se puso a hacer su rutina habitual de la mañana, cuando al menos no lo interrumpían. Cayó sobre sus puños y comenzó una serie de flexiones rápidas para que su sangre fluyera y 50 abdominales para fortalecer aún más su núcleo. Le tomó 10 minutos, pero estaba despierto y, después de agarrar su pergamino y cualquier otro objeto suyo que estuviera en la habitación, se dirigió a la aldea. ¿Finalmente despierto? Preguntó Sasuke a su compañero de equipo una vez que salió. Al ver a su primo apoyado contra el edificio, Naruto respondió sin dudarlo. Sí, ¿y qué se supone que debemos hacer para pasar el tiempo? Bueno, Kakashi dijo que nos encontráramos en la entrada a las 11, así que supongo que simplemente controlaremos el tiempo y haremos lo que queramos por el momento. Suena bien para mí. Sin decir palabra, los dos genin comenzaron a buscar los puestos. Naruto inmediatamente vio un puesto que vendía algunas baratijas y se sintió atraído hacia él. Fue recibido por un hombre calvo y corpulento que, en su opinión, era bastante alegre. Bienvenidos amigos, tengo todo lo que necesitan, animales de peluche, globos y muchas otras cosas que pueden desear, saludó al preadolescente. Puso su mano derecha en su barbilla enmascarada y Naruto observó varias de las baratijas en los estantes. Honestamente, no había mucho que le pareciera bueno, las máscaras que vio tenían un aspecto barato, los dulces no durarían a su alrededor, Zabuza definitivamente no era una persona de bolas de nieve, pero luego vio algo que despertó su interés. Era un conejo, solo un simple conejo blanco chibi de peluche con grandes ojos azules. Me quedo con el conejo blanco, le dijo al dueño de la tienda. Oh, oh. Buena elección, muchacho, a las niñas les encanta este animalito. El hombre sacó el conejito del estante, lo colocó en el estante y dijo, ¿A quién se lo vas a dar? ¿A la chica que contrató al conejito? Porque probablemente le gustaría esto. Sacó una pequeña bola de cristal y la colocó al lado del conejito de peluche. Uh, gracias, pero el conejo es, ¿qué estás haciendo, Naruto? Resonó una voz femenina en sus oídos. Cuando sintió un peso ligero y dos suaves montículos presionando su espalda, se quedó paralizado. Un, solo estaba, honestamente no sabía por qué entró en pánico, o por qué hizo lo que hizo, pero lo soltó. Solo te estaba dando esta bola de cristal. ¿Cómo sabías que la adivinación era mi pasatiempo? Recibió un abrazo de la maestra de armas y sintió que su rostro se calentaba cuando sus pechos presionaron su espalda. Eres tan dulce, gracias Naruto-kun. Una vez que Tenten tomó la bola de cristal y se fue, el cerebro de Naruto volvió a la normalidad. ¿Qué diablos acaba de pasar? Preguntó mientras el tendero soltaba una profunda carcajada. Después de pagar a regañadientes tanto por el conejo como por la bola de cristal y de preguntarse honestamente qué le había pasado, Naruto continuó mirando otros puestos. Como Sasuke desapareció y solo Shinigami sabe dónde, y la tienda de Jin lamentablemente estaba cerrada, se tomó un tiempo para sí mismo y recogió otras tres cosas para los residentes varones que se vieron obligados a cuidar a los cachorros de zorro. Naruto-kun. La voz demasiado familiar de Rogue le hizo que sus oídos zumbaran. ¿Sí, le? Naruto suspiró una vez que el adolescente vestido con spandex verde lo alcanzó. Gai-sensei me envió a buscarte, ya casi es hora de irnos. Con la increíble fuerza que tenía su compañero Genin, agarró a Naruto del brazo y literalmente lo arrastró hacia la entrada. Una vez que Lee llegó, finalmente soltó el brazo de Naruto y sonrió por su misión cumplida. No debo estrangular a Lee, es un amigo y camarada. No debo estrangular a Lee, es un amigo y camarada, oh, joder. Es por el bien de toda la humanidad, pensó Naruto mientras se levantaba del suelo y extendía las manos en un movimiento de estrangulamiento hacia el Genin que vestía spandex. Riéndose para sí mismo, Kakashi habló antes de que su estudiante siguiera adelante con su plan. Ahora que estás aquí, movámonos. El portador de la máscara demoníaca gimió de desagrado y llevó los brazos a los costados y siguió las órdenes de su sensei, por ahora. Inyectó algo de chakra en sus piernas y saltó en sincronía con todos y comenzó a saltar entre los árboles. Como eran shinobi, fácilmente recorrieron una milla entera en menos de tres minutos. Sin embargo, a diferencia de todos los que miraban hacia adelante, Naruto miró hacia un lado por solo un segundo, y un segundo fue todo lo que necesitó. El tiempo pareció detenerse cuando vio un claro, y lo que dio lo dejó atónito. De las diversas ramas inferiores de los árboles había quince cuerpos, cada uno colgado de una soga de verdugo en sus cuellos. El último que estaba de pie en una silla no era otro que Taka. El bandido levantó la cabeza y le gruñó con el odio más intenso que jamás había visto en toda su vida. Entonces, antes de que el hombre pudiera abrir la boca para soltar algún tipo de maldición, la silla en la que estaba parado fue pateada por Hine y cayó al suelo del bosque. Cuando un árbol bloqueó su visión de la muerte del bandido, Naruto no pudo evitar sentirse aliviado de que se hubiera hecho justicia. Un día después, los dos equipos se encontraban saliendo de la torre Okage. Kakashi dijo que se encargaría de ello a partir de ahí, dejando a Sakura y Tenten en camino a sus respectivos hogares, Neji regresó a la finca Yuga, Lehe y Gai se fueron a hacer más entrenamiento para seguir impulsando sus llamas de la juventud, y Naruto y Sasuke fueron a relevar a Zabuza de sus peludos residentes. Pero sin que nadie lo supiera, Kakashi tenía otro motivo para hablar a solas con el Okage. Después de entregarle al anciano el pergaminó de la misión, el legendario Shinobi endureció su mirada después de leer los detalles y se reclinó en su silla. ¿Hay algo interesante que deba saber sobre Kakashi? ¿Como lo que no escribiste en el informe? Le preguntó al Houlin. Me temo que sí, Okage-sama, respondió Kakashi. Antes de que entráramos en la aldea la noche anterior, Naruto sacó el libro bingo. Hubo una breve discusión entre los dos antes de que Gai, Sasuke y Tenten se pusieran de su lado después de leer sobre algunos de los ninjas desaparecidos que aparecían en el libro. Riendo entre dientes en respuesta, Hiruzen se secó con calma una lágrima de alegría de su ojo. Kakashi, no estoy preocupado por eso, de hecho, estoy orgulloso de que haya aprendido de su encuentro con Zabuza. Gai ha estado presionando para que enseñemos a los estudiantes de la academia sobre esto durante años, y debo decir que me inclino porque lo aprendan en la academia el próximo año. Pero, por favor, ¿qué más debo saber sobre esta misión? Después de unos segundos para digerir las palabras de su líder, el Houlin continuó con su informe. Cuando dijiste que teníamos que vigilar a Naruto, creé un clon de sombra para que lo siguiera una vez que nos separáramos en el campamento. ¿Y? Presionó el viejo Kage para obtener más detalles. Lo que descubrí fue realmente impactante. Cualquier habilidad que pensáramos que tenía después de su supuesta muerte quedó completamente descartada, informó el ninja imitador. Lo primero que vi fue su kenjutsu. Estaba apenas por encima de la media, pero era eficaz contra los bandidos con los que nos topamos. Sus movimientos no eran exactamente fluidos, sus posturas tenían una buena cantidad de aperturas, pero su juego de pies era asombroso. Si se le entrenara adecuadamente, podría convertirse en un maestro en los próximos años. Ahora conocemos su habilidad en kenjutsu, Sarutobi asintió con satisfacción. ¿Qué hay de su taijutsu? Seguramente mejoró después de su breve periodo de entrenamiento con Gai. Tienes razón. Se ha vuelto más rápido, más fuerte y altamente eficiente con las pocas técnicas de taijutsu que Gai le enseñó. Por lo que vi, cada puñetazo y patada que asestó causó un daño crítico. La colocación de sus golpes fue precisa, coordinada y letal. Sin embargo, no está al nivel de roble de ninguna manera. Asintiendo en respuesta, el sandaí me hizo su siguiente pregunta. ¿Qué hay de su estabilidad mental? ¿Cómo eran sus emociones cuando, bueno, ya sabes? Cerrando su ojo visible, Kakashi pensó por un momento antes de responder. Sinceramente, señor, es discutible. Al ver que su líder levantaba una ceja, aclaró lo que quería decir. Naruto, parecía que podía accionar un interruptor. Era frío, calculador y extremadamente eficiente cuando todo empezó a ir al infierno en un abrir y cerrar de ojos. No mostró ninguna moderación cuando mató al enemigo, pero Miklon podía sentir la ira detrás de sus movimientos, especialmente en su pequeña sesión de interrogatorio. Aunque después de lo que vio, no puedo culparlo. ¿Sesión de interrogatorio? Kakashi, ¿qué vio? Se encontró con el colíder de los bandidos, a quien interrogó más tarde ese mismo día cuando se disfrazó de mujer. El hombre dejó que su guardaespaldas intentara salirse con la suya antes de regresar al campamento. Pero Naruto mató al guardaespaldas del hombre, usó un clon para ocupar su lugar y, una vez que lo disipó, aprendió todo lo que pudo sobre el campamento de bandidos. Sin embargo, mientras su clon estaba encubierto, fue testigo de cómo el líder de los bandidos violaba a tres mujeres jóvenes. Con los ojos muy abiertos por la sorpresa, Sarutobi encendió su pipa recientemente reparada y procedió a inhalar el rico tabaco. Después de unos segundos, dejó escapar una bocanada de humo y asintió solemnemente. ¿Qué más puedes decirme? Tomando una respiración profunda, Kakashi soltó una bomba que dejaría al Sandaime sin palabras. También lo vi usando un nuevo ninjutsu con sus garras al que llamó Iron Reaversul Estaler. No sé exactamente cómo lo hizo, pero todo lo que sé es que usa chakra concentrado en las puntas de sus uñas. Sin embargo, esa no es la mayor sorpresa que vi esa noche, mi señor el niño de alguna manera conoce el jutsu explosivo de clon de sombra y el ninjutsu de tierra. No como los menores que uso, sino los de alto poder. Como su gran río de lodo y su bomba de dragón de lodo para matar a un grupo de al menos 20 bandidos altamente entrenados. Irzuen inhaló demasiado bruscamente y, sorprendido, exhaló violentamente grandes nupes de humo. ¿Qué dijiste? ¿Estás 100% seguro? Estoy 100% seguro, señor Okage. Tras dar varias bocanadas largas a su pipa, el Sandaime Okage permaneció en silencio durante varios minutos. Finalmente asintió antes de dejar escapar un suspiro de cansancio. Me da miedo preguntar, ¿pero hay algo más que deba saber? Asintiendo en respuesta, Kakashi llevó su mano derecha al frente de su chaleco antibalas y sacó un pergamino desellado de una de las tres bolsas de pergaminos de ese lado. Lo puso sobre el escritorio, lo desenrolló y, en una pequeña nube de humo, el Sandaime fue recibido con la cabeza decapitada de Achi. Su última víctima de la noche fue el rumoreado shinobi que gobernaba el campamento, su nombre era Achi Dokubora. Uno de los shinobi rebeldes de Kusagakure. Miklon atrapó a Naruto empalándolo, más bien lo asesinó con su katana antes de que el hombre tuviera la oportunidad de salir completamente de su tienda. Los ojos de Hiruzen se endurecieron cuando vio los ojos blancos lechosos del maestro del veneno fallecido. Levantó el brazo derecho y chasqueó los dedos, e inmediatamente apareció a su lado un miembro de Ambu con una máscara de Águila. Washi, Águila, por favor, lleva la cabeza a la sede de Ambu para una identificación adecuada, por si acaso. Con mucho gusto, mi señor, respondió el miembro de Ambu con máscara de Águila mientras colocaba la cabeza nuevamente en el pergamino y desapareció en una pequeña nube de humo. Eso es todo lo que tengo que informarle al señor Kage, me despediré por ahora. Con una reverencia, Kakashi desapareció en una pequeña nube de humo. Reclinándose en su silla, Sarutobi suspiró con frustración. Lo que acababa de descubrir había echado por la borda todo lo que creía. Naruto no era la persona que él creía que era, era inestable, impredecible y también un hipócrita. Con el corazón apesadumbrado, presionó el botón secreto que estaba debajo de su escritorio. Tenzo, tigre, Neko, gato, encuentren a Naruto Uzumaki y tráiganlo aquí de inmediato. Mientras tanto, Naruto y Sasuke, que acababan de llegar al lugar donde se encontraban Zabuza y compañía, se tragaron el nudo que tenían en la garganta y llamaron a la puerta tres veces. Los dos esperaron unos minutos antes de que un gozu extremadamente demacrado abriera la puerta. Gracias a Kami que están aquí. Agarró a los dos por la nuca y los arrastró literalmente hacia el interior. El interior de la casa se veía bien, pero cuando llegaron al patio trasero vieron un área de desastre. El patio estaba levantado en algunos lugares, el roble estaba arañado hasta el infierno y un arbusto estaba en llamas. Pero lo más importante era que Zabuza y Meizu estaban tratando frenéticamente de sacar a Ichigo de su cabello mientras saltaba de un lado a otro o se dirigía a otro. Mientras Aku y Benime miraban desde un costado con diversión. Naruto estalló en una carcajada y se apoyó en un sorprendido Sasuke para sostenerse. Oh, estoy tan orgulloso de él. Apenas logró decirle entre risas. Su voz hizo que los dos cachorros de zorro se pusieran en pie y corrieran hacia él, donde comenzaron a frotarse tiernamente contra sus piernas. Au, yo también los extrañé, ¿fueron buenos con el tío Zabuza y sus dos lacayos? Oh, Benime era un ángel, pero esa piel con cicatrices en la cara era un pequeño engendro del infierno. Gritó Zabuza mientras señalaba su rostro lleno de arañazos y su camisa arruinada. Durante casi una semana nos torturó como el infierno, mientras dejaba a Aku en paz. Naruto reprimió una risita, dobló sus rodillas y frotó las cabezas de los cachorros, notando que habían crecido un poco cuando se habían ido. Lo siento por eso Zabuza, pero ustedes serán compensados económicamente, dentro de lo razonable, por supuesto, y por supuesto los regalos que obtuve de mi misión. Sacó su pergamino desellado de la bolsa de su cadera derecha y lo abrió para revelar los regalos que les compró. Zabuza se quitó la camiseta sin mangas destrozada y se puso inmediatamente la camiseta negra con una cabeza de Oni y carmesí envuelta en una especie de niebla sobre el pecho. Cuando Gozu y Neizu levantaron sus camisetas carmesí, tenían marcas de verificación sobre el ojo izquierdo y había grandes letras negras en negrita en la parte delantera y trasera de las camisetas que decían estoy con un estúpido con una flecha negra que apuntaba entre sí en sus respectivos lados izquierdo y derecho. Sin embargo, Aku estaba apretando ferozmente el conejo chibi de peluche en sus brazos, demostrando una vez más que no importa cuán profesional sea una mujer, todavía amaban las cosas lindas y adorables. Una vez más les agradezco a todos por cuidarlos a ambos con tan poca anticipación. Con suerte, antes de que Naruto pudiera continuar, fue interrumpido cuando sus dos brazos fueron atados violentamente detrás de su espalda. Lo siento Naruto Uzumaki, pero vendrás con nosotros. ¿Está seguro? Preguntó Iruzen Sarutobi al jefe de la fuerza de tortura e interrogatorio. Mirando hacia atrás a su líder, Ibiki Morino, un hombre imponente con forma de oso que vestía un mono gris con una rabardina negra de cuello alto, junto con un pañuelo negro que mostraba su itayate. Llevó su carnosa mano derecha para rascarse las dos cicatrices distintivas en su rostro cincelado y majestuoso antes de responder. El prisionero KJ3009 está asegurado, Loro Kage. Asintiendo con la cabeza hacia uno de sus shinobi más leales, Sarutobi miró a través de la ventana de un solo lado para ver a Naruto sentado en una de las muchas salas de interrogatorio. Estaba encerrado dentro de un gran dispositivo de piedra con forma de media luna que drenaba su chakra. Debajo de él, lo despojaron de su atuendo original y lo obligaron a usar un mono de prisión gris oscuro. Sus manos, muñecas, tobillos e incluso su cuello estaban atados con gruesas cadenas que estaban firmemente aseguradas al piso, que estaban diseñadas exclusivamente para encajar dentro del dispositivo. Y detrás de su cabeza había otra piedra curva con tres sellos únicos destinados a que los usaran tres personas individuales. O Kage-sama, tal vez no sea mi lugar preguntar. ¿Pero por qué tenemos a Hinchuriki del Kyuubi en una de mis celdas de interrogatorio? Cuestionó Ibiki al anciano Kage, mientras observaba el rostro lleno de cicatrices del ex rubio que casi rivalizaba con el suyo. Naruto Uzumaki está detenido por representar un informe falso y conspiración, respondió el Sandaime con los ojos entrecerrados. Nunca imaginé que él, de entre todas las personas, estaría aquí, se escuchó una voz detrás de los dos hombres. Lo que los recibió fue una mujer con un deslumbrante cabello lavanda atado en forma de picos en la parte posterior de la cabeza, mientras que el resto caía en cascada por los costados de su rostro para terminar ligeramente debajo de su mandíbula con su italiate de hojas atado firmemente a su frente. Su piel era impecable e irradiaba perfección. Vestía poca o ninguna ropa. En cambio, no llevaba nada más que un solo traje de malla transparente que cubría su figura desnuda y sexy. Vestía una gabardina color canela que apenas cubría sus senos, donde un colmillo de serpiente colgaba alrededor de su cuello con un cordón grueso, una falda naranja oscura que apenas desafiaba la palabra mini. Debajo de eso, sus espinillas estaban cubiertas por espinilleras blancas brumosas y sandalias shinobi azul marino. Anko, qué amable de tu parte unirte a nosotros, la fría voz de Ibiki saludó a su subordinado. Lo mismo digo, viejo oso pardo. Anko saludó a su jefe con un alegre gesto, pero luego, dirigiendo su atención al Okage, la expresión juguetona de su rostro desapareció. Ahora, Okage-sama, el mocoso, está preso por esos dos crímenes. ¿No es esa habitación un poco excesiva? Fue construida para prisioneros de nivel Hounin después de todo. Prefiero que sea una exageración para un Genin de su condición, antes que correr el riesgo de que escape. ¿Qué quieres decir con eso? ¿El bastardo peludo que lleva dentro influye en sus acciones? Preguntó Anko. ¿O crees que Yuagakure lo convirtió en un agente durmiente? Sugirió Ibiki. Solo Kami lo sabe, suspiró Sarutobi. Bueno, rubia, esta vez sí que te has metido en un buen lío, comentó Ishikawa burlonamente dentro de la cabeza de Naruto. No me jodas, Ishikawa, esto es como una patada en los huevos. En un momento estoy agradeciendo a Aku y a los demás por cuidar a los cachorros, y luego me encuentro atado, desnudo hasta el trasero, rociado con un maldito jutsu de agua de alta potencia, con las uñas cortadas, arrojado a este mono de prisión, luego encadenado al suelo y encerrado en un dispositivo de drenaje de chakra. Replicó Naruto con amargura. Esto no es algo inesperado, Ningen. El mono barbudo claramente se dio cuenta de tu artimaña, dijo Hagan sin rodeos. Bueno, esto es malo, ¿no? Respondió Naruto con calma al globo ocular sensible, un poco demasiado calmado para la opinión de Ishikawa. Maldita sea, rubia. El maldito Okage te tenía atada y encadenada. Y justo afuera está el infame Ibiki Morino, que te follará el cráneo hasta conseguir lo que quiere, una chica muy sexy que parece que podría castrarte con sus uñas, y sin duda un maldito Yamanaka vendrá a sondear tu cerebro. Pero al sentir que la ex rubia se encogía de hombros ante el mero pensamiento, el fallecido Kamizuru parpadeó sorprendido, pero luego una sonrisa apareció en su rostro. Está bien, ¿cuál es el plan? Antes de que Naruto pudiera responder, la puerta de la habitación se abrió. Pregúntale a Hagan, él te informará. Naruto respondió antes de prestar toda su atención a las cuatro personas que entraban en la habitación. El primero era el propio Okage, el segundo era un hombre con cicatrices de aspecto aterrador, el tercero era una mujer atractiva y, finalmente, el cuarto era el propio Inoichi Yamanaka. Bueno, parece que el propio Okage ha venido a interrogarme, debo decir que es un honor, le dijo sarcásticamente. Incluso encadenado sigues siendo irrespetuoso. Sarutobi ignoró sus palabras como respuesta. Ahora, Naruto, ¿sabes siquiera por qué estás aquí? No, ¿y ahora dónde están mis malditas cosas? Ibiki respondió en lugar del Okage. Tranquilo, Uzumaki, cualquier equipo que hayas traído está en un lugar seguro y protegido. Será mejor que no toquen mi maldita espada, advirtió Naruto al grupo. Estoy seguro de que no lo harán, le prometió el Okage. En el almacén de Anbu, que estaba cuidadosamente abastecido con equipo confiscado que iba desde Kunais, chalecos antibalas y Itayate de casi todas las aldeas principales hasta algunas menores también, e incluso un Zambato aquí y allá. Pero las nuevas incorporaciones desconcertaron a los miembros novatos de la fuerza Anbu, y algunos de los miembros más antiguos se rascaban la cabeza confundidos. Ahora bien, ¿de dónde en los nueve niveles del infierno sacó ese mocoso esta cosa? Preguntó un miembro de Anbu con máscara de halcón, sosteniendo en sus manos la máscara de Andia que lo perseguía, entre algunos otros sueños de veteranos. Los informes dicen que Iwagakure logró producir diez berserkers durante la guerra, y una vez que uno de esos bastardos fue derribado, sus máscaras los enviaron a ellos y a todos los que estaban a cien pies de ellos al más allá. No sé nada, jefe, respondió un miembro con máscara de serpiente. Pero lo que dicen de Uzumaki es cierto. Ya ha desafiado las probabilidades antes y seguirá haciéndolo una y otra vez. Pero la cuestión ahora es su lealtad, dijo un miembro con máscara de oso. Está aquí bajo sospecha de conspirar y falsificar un informe. El propio Ibiki cree que es un agente encubierto o algo así, ahora Anko, Inoichi y el propio Lorcage van a descubrir su lealtad de una forma u otra. Sinceramente espero que lo encuentren culpable, sería bueno ver al demonio colgado. Un miembro novato de Anbu con máscara de cerdo intervino mientras giraba a Andanryoku por la empuñadura en su mano derecha. Estoy de acuerdo, asintió un miembro novato con máscara de elefante mientras observaba los brazaletes. Esa pequeña amenaza nos ha torturado con su hedor maligno durante demasiado tiempo. Y ahora que ha cometido un desliz, el señor Okage no tendrá más opción que acabar con él. Cuidado con lo que decís, pequeños bastardos. Les susurró el miembro de Anbu con máscara de serpiente a los novatos. Puede que ambos seáis nuevos, pero eso no es excusa para hablar mal de uno de los héroes de Konoha. Ahora devolved esas cosas a donde las encontrasteis. Mirando a Taka, Auk, mientras decía esto, el hombre asintió y volvió a colocar la máscara de Anja en el estante de máscaras que contenía varias máscaras ninja de cazadores de Kirigakure. En respuesta, el miembro con máscara de cerdo se burló y desenvainó la katana y le dio unos cuantos golpes de práctica. Eso no importará, Ebi, serpiente, pronto el demonio morirá. Y esta magnífica espada Cerami, el novato ni siquiera tuvo la oportunidad de terminar cuando su mano derecha, su mano dominante y la de la espada, explotó en una lluvia de hueso y cartílago. Se quedó inmóvil durante 10 segundos, mirando su nuevo muñón y las hojas ensangrentadas extremadamente afiladas que sobresalían de la empuñadura de la espada, y luego volvió a soltar un grito de agonía horrorizado. Su grito pronto provocó una pequeña reacción en cadena que sobresaltó al novato con máscara de elefante, lo que hizo que deslizara accidentalmente su pulgar sobre el dispositivo de activación dentro del guante. Y como estaba prácticamente mirando por encima de la ranura que contenía la hoja oculta, encontró su fin cuando la hoja salió disparada con un suave clic, atravesándole el ojo izquierdo y alojándose en su cerebro. Eso hizo que el miembro con máscara de oso saltara hacia atrás sorprendido y accidentalmente se estrellara contra uno de los estantes que contenían varios tipos de armas. El peso de su cuerpo musculoso hizo que se balanceara hacia atrás, luego provocó que el gigantesco zambato, el de Zabuza para ser exactos, cayera sobre Taka. Afortunadamente para él, la parte plana de la hoja aterrizó de lleno en su pie derecho, lo que le hizo gritar y agarrarlo mientras saltaba arriba y abajo. Normalmente, esta habría sido una escena divertida, pero desafortunadamente se estrelló contra la pared, lo que provocó que el lado derecho del estante se rompiera, lo que resultó en que una caja de hierro con Shuriken encerrados dentro cayera sobre su cabeza, luego un casco de hierro, otra caja de hierro, un ancla y, finalmente, lo que parecía ser cambio suelto. Poco que decir, quedó completamente inconsciente con un bulto animado en la parte superior de su cabeza. Una vez que el caos terminó, los dos shinobi y lesos entraron rápidamente en acción. El miembro de Ambu con máscara de oso fue inmediatamente a buscar un médico, mientras que Vi impidió que el novato con máscara de cerdo se desangrara. Maldita sea, ¿cómo voy a explicar este desastre? Se quejó para sí mismo antes de mirar la espada ensangrentada y vio como las púas que habían atrapado la mano del novato volvían a la empuñadura. Definitivamente no volvería a tocar nada de esa habitación nunca más. De vuelta en la habitación, el interrogatorio no iba tan bien como esperaba el locaje. Cualquier pregunta que hiciera era respondida con un muro de sarcasmo. Cuando se dio por vencido, Ibiki fue quien intervino. Hasta ahora, no estaba dando ningún resultado. Uzumaki, te recomiendo que nos cuentes la información que deseamos saber. No quiero que Anko te ataque, le dijo el hombre de la cicatriz. Y te lo digo escarface. No sé de qué estás hablando, respondió Naruto con calma. Vamos, Ibiki, déjame con él. Le sacaré algo de información, le guste o no, se quejó Anko con su jefe, haciendo crujir los nudillos para enfatizar su forma favorita de conseguir lo que quería. Recibí cientos de palizas solo en esta aldea y otras 100 más cuando Iwa se llevó mi cuerpo. Lo siento, señorita interrogadora, pero cualquier tipo de dolor que me inflija será inútil. ¿Eres un mocoso engreído, no? Dijo la kunochi de cabello lavanda. Golpeando la mesa con las manos, lo miró fijamente a la cara y le dirigió su mirada más intimidante que hacía que muchos hombres adultos se orinaran de miedo. Pero Naruto, él solo le dirigió una mirada aburrida. Exactamente como la que le dirigió a Iruka en la clase de matemáticas. Por el amor de Dios, este niño es tan frío como el hielo. Intento complacer a la señorita interrogadora. Naruto le dio una sonrisa arrogante, que pareció irritarla. Deja de intentar adularme, mocoso. Estamos intentando interrogarte. Bueno, es un poco difícil no darle un cumplido, señorita interrogadora. Después de todo, no me ha encadenado, ni ha incitado a Rambúa a arrestarme, ni ha recibido órdenes de volar a mi cabeza si todo lo demás falla. El rubio respondió mientras miraba fijamente a los tres hombres dentro de la habitación. El sandaíme Okage golpeó la mesa con la mano, se puso de pie y miró a su nieto adoptivo a los ojos azules. Sé que lo eres y que me has estado mintiendo, Naruto. Y me avergüenzo de ti por convertirte en un hipócrita. No he estado mintiendo. No me des a ese muchacho, Sarutobi lo miró con enojo. Presentaste un informe falso que nos habría llevado a la guerra con Iwa una vez más. Pero lo más importante es que no se puede confiar en ti. Hay un mes en tu vida que no se explica en absoluto en el que pasaste de ser un chico brillante y feliz a este, asesino sin emociones con habilidades que ni siquiera debería poseer. En respuesta al razonamiento de mala calidad del anciano, Naruto le dirigió la mirada más aburrida que se pueda imaginar. En serio, esa es la razón principal por la que estoy aquí, porque no se puede confiar en mí y porque tengo una variedad de habilidades que ni siquiera debería tener. Anciano, es el deber de un ninja volverse más fuerte para proteger su aldea, si eso es un crimen, entonces claramente soy culpable. Okage-sama, dijo Inoichi por primera vez desde que comenzó el interrogatorio. Creo que esto es lo más lejos que podemos llegar sin tener que usar medidas físicas extremas con él. Es hora de que entremos en su mente y averigüemos lo que necesitamos saber. No tomaría en cuenta esa acción, señor Yamanaka, dijo Naruto en un tono sorprendentemente respetuoso. Aparte de su hija, tengo un gran respeto por su clan y por lo que han hecho para proteger la aldea durante quince generaciones. Pero le advierto que si se sumerge en mi mente, usted y cualquier otra persona que lo acompañe se arrepentirán. Nosotros nos arriesgaremos, Naruto, respondió la autoridad de Hiruzen. Inoichi, comienza el proceso. Ibiki, por favor llama a Tombotobitake, Mozuku y Shimonihiri. Asintiendo en silencio ante la orden, ambos Hounin de élite comenzaron su proceso para la técnica de lectura de la mente de Inoichi. Cuando Yamanaka colocó su mano derecha en la frente de Naruto y colocó su mano izquierda en la frente del Okage para transferir sus espíritus a la mente del joven Hinchuriki, tres shinobi de nivel chunin aparecieron detrás de la piedra curva, reunieron su chakra en sus manos y colocaron sus manos sobre los sellos. Lamento hacer esto Naruto, pero tenemos que descubrir la verdad. Se disculpó Inoichi. Solo prepárate para lo que estás a punto de ver, le advirtió Naruto, y luego, cerrando los ojos, comenzó la exploración mental. Cuando tanto Inoichi como Hiruzen abrieron los ojos, ambos se sorprendieron al ver que la mente de Naruto se parecía a una prisión. Inoichi se sorprendió especialmente, ya que por sus años de mirar dentro de las mentes de otras personas, esperaba que los genin tuvieran algo parecido a una alcantarilla en lugar de una prisión. Esto es bastante inesperado, comentó. En efecto, asintió Sautobi mientras observaba el área circundante. Dime, Inoichi, ¿qué deberíamos esperar de la mente de Naruto? Con la mirada fija en el pasillo recto, el Yamanaka procedió a caminar por el único pasillo con cautela. Sinceramente, no estoy seguro de esto, Okage-sama, admitió Inoichi. Naruto, es un individuo complejo, y aunque su paisaje mental parece estar diseñado de manera sencilla, podría ser un elaborado engaño para despistarnos. Sautobi asintió con la cabeza y siguió al experimentado caminante mental por el largo pasillo. No encontraron nada durante varios minutos, al menos hasta que el anciano Okage se acercó en silencio a lo que parecía ser una puerta azul. Y Inoichi, puede que esté un poco oxidado, ¿pero las puertas azules simbolizan recuerdos tristes? Me temo que no. Las puertas azules simbolizan un recuerdo feliz. Ven, déjame mostrarte. El Jomin especial respondió abriendo la puerta y fue recibido con el recuerdo de un joven Naruto comiendo su primer plato de ramen. Después de cerrar la puerta, el Yamanaka pasó por encima de una puerta roja. Sin embargo, este es un mal recuerdo. Reprimiendo un suspiro, el Sandai me giró la cabeza y vio que había más puertas rojas que azules. Pero para su sorpresa, también había unas cuantas grises y cuatro rosas. ¿Y las de allí? Las señaló. Los grises son recuerdos que olvidó o reprimió por una razón u otra. Y los rosados, bueno, a mí personalmente me gusta llamarlos intereses. Cuando Inoichi vio que su líder levantaba una ceja, aclaró lo que quería decir. Sin rodeos, mi señor, son posibles intereses amorosos. ¿Lo son ahora? Esto es algo que tengo que ver. Con su curiosidad al máximo, el profesor fue a abrir una de ellas. Cuando apretó firmemente la mano sobre el pomo de la puerta, todo el piso debajo de los dos shinobi literalmente desapareció bajo sus pies y se desplomó en la oscuridad. Los dos shinobi de alto nivel tardaron unos minutos en llegar al fondo. Normalmente, una caída como esa los habría expulsado del paisaje mental de Naruto, pero él quería confrontarlos personalmente sobre su cuestionable lealtad. Los dos escucharon el chasquido de los dedos de alguien y toda el área se iluminó con una luz brillante. Bueno, 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 ustedes dos realmente lo lograron, los saludó Naruto. Naruto. Al abrir los ojos, los dos shinobi vieron que todavía estaba con su uniforme de prisión, pero estaba sentado en lo que parecía una silla muy cómoda con un escritorio de roble puro frente a él y una oscuridad absoluta detrás de él. Por favor, tomen asiento, tenemos mucho que discutir. No tenemos nada que discutir Naruto. Respondió Sarutobi mientras dos sillas de madera se materializaban frente al escritorio. Lo siento, Naruto, pero no nos detendremos hasta encontrar lo que buscamos aquí. Por favor, haz que esto sea fácil para todos nosotros y di la verdad, dijo Inoichi. Y tengo toda la intención de hacerlo. Escucha, todos somos personas ocupadas, así que dejemos de andar con rodeos. Adelante, empieza a hacerme preguntas y responderé honestamente todo lo que me preguntes, respondió la rubia con mechas negras. ¿Qué te ha pasado exactamente? ¿Qué le ha pasado al chico sonriente que no paraba de gritar que algún día iba a ser Okage? Ese sueño no ha muerto, anciano, y eso es algo que no ha cambiado en mí, respondió Naruto con calma. Pero la razón por la que soy así es bastante simple. Después de todo, la muerte puede cambiar la visión que una persona tiene de la vida. Aún afirmando que regresaste de la muerte misma, Naruto, esto no fue divertido la primera vez. Y no fue agradable cuando Kakashi me atravesó el pecho con su técnica de asesinato definitiva, replicó Naruto con amargura mientras desabrochaba la parte superior de su mono de prisión y revelaba la herida que recibió en la misión de la ola. No soy un experto, pero se supone que un brazo cubierto de relámpagos en el corazón puede matar a un hombre. Sarutobi no perdió la oportunidad de intentar llenar de agujeros su lógica y contrarrestó la historia de Naruto con la suya. Entonces, ¿cómo explicas la ausencia de un mes? Según el testimonio del resto del equipo 7 y de Zabuza, la habitación en la que estaba tu cuerpo estaba cubierta de sangre cuando tu cuerpo explotó. Ahora, ¿cómo puedes explicar eso? Es algo que no puedo explicar del todo, porque ni siquiera yo entiendo exactamente cómo sucedió. Pero creo que, renací y mi absoluta genialidad hizo volar en pedazos a mi antiguo y horrible yo. Probablemente sea la cosa más tonta que he oído nunca, pensó Inoichi para sí mismo. Pero a pesar de sí mismo, abrió la boca para hacer su pregunta. ¿Y qué pasó entonces? Los informes dicen que después de un mes entero para recuperar y terminar el puente, el equipo 7 y compañía te vieron encima del cartel que lleva tu nombre, y además vestido con ropa de piedra. ¿Dónde estabas y cómo conseguiste esa ropa? Desafortunadamente, eso es algo que puedo responder fácilmente, respondió Naruto con una voz arrepentida que honestamente sorprendió tanto a Inoichi como a Lokage. Después de volver a la vida, huy y no me detuve hasta que creo que estuve a 50 millas de la casa de Tazuna y entrené. Entrené durante dos semanas hasta que me encontré con estos dos shinobi desaparecidos de pie junto a una familia de zorros masacrada. Y, para resumir, me enfrenté a ambos en una batalla larga y agotadora y salí victorioso al final. Me resulta extremadamente difícil creerlo, Naruto, y Ruzin expresó su desagrado por la mentira. Al menos para él, su nieto adoptivo se lo estaba contando. Pero como parece que tienes todas las respuestas, supongo que puedes explicar cómo llegaste a poseer el conocimiento para realizar una vasta colección de ninjutsu de estilo terrestre. Creo que puedo ayudar con eso, les alertó una voz relajada. Al darse la vuelta, los dos invasores de la mente vieron a un adolescente de 19 años. Con el pelo castaño largo hasta el cuello, ojos castaños aburridos y una condición física por encima de la media. Vestía pantalones cargo negros, sandalias negras, una camisa negra de manga larga a la que le faltaba la manga derecha y un chaleco antibalas chuni. Dándole al ninja de la hoja una sonrisa aburrida y saludando con la mano, se presentó. Hola Shinobi de la hoja, soy Ishikawa Kamizuru, el avispón asesino de Iwagakure. Es un placer conocerlos a ambos. La reacción a la presencia de Ishikawa fue la esperada. Tanto Sarutobi como Inoichi se pusieron en alerta roja y sacaron dos kunai de sus fundas, y de inmediato se pusieron a la defensiva. Naruto, ¿qué significa esto? Exigió el Okage. Oh, Dios, ¿dónde están mis morales? Señor Yamanaka, Lor Okage, me gustaría presentarle a Ishikawa Kamizuru. Él es quien me mutiló la cara, yo lo maté y ahora es un fantasma cuya misión es ayudarme con mi papel en este mundo. Naruto presentó a su fantasma residente, con su voz absolutamente llena de sarcasmo. Pero estamos bien. Tienes un fantasma en tu cabeza. Un fantasma de un shinobi de piedra del casi extinto clan Kamizuru, Naruto, ¿te das cuenta de lo increíble que es esto? Le gritó Inoichi al rubio con mechas negras. Lo ves con tus propios ojos, señor Yamanaka, pero por favor guarda tu kunai. No creo que pueda hacerte daño estando muerto y todo eso. De hecho, no puedo, los fantasmas no pueden moldear el chakra. Pero caballeros, por favor, dejemos las armas antes de que esto se vuelva demasiado problemático para todos nosotros. El fallecido Kamizuru bostezó, lo que le recordó inquietantemente al shinobi de la hoja a los miembros masculinos del clan Nara. ¿Cómo sabemos que podemos confiar en ti? Preguntó el Okage con cuidado. Ishikawa se dio una palmada en la cara y murmuró algo sobre ancianos paranoicos. Lentamente, levantó la mano derecha y la colocó sobre su corazón. Por si acaso les sirve de algo, les prometo que no los engañaré, ni nada que se me ocurra en este momento. En serio, ¿qué demonios puedo hacerles a sus idiotas paranoicos? Ishikawa, por favor no insultes a mis interrogadores. Ahora diles cómo llegué a aprender una buena cantidad de ninjutsu terrestre, dijo Naruto arrastrando las palabras. Sí, 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 no te quites los pantalones, Blondie, respondió Ishikawa con frialdad mientras se tapaba la oreja con el dedo meñique derecho. No me andaré con rodeos. Después de que Blondie me matara, se puso como un ninja cazador contra mí, o un ambu o como quieras llamar a una fuerza de operaciones encubiertas. Usando solo un kunai diseccionó mi cadáver y el de mukha, y después de hurgar en nuestras entrañas aprendió nuestras técnicas de ninjutsu. De mí, aprendió, uh creo que 12 de mis diversas técnicas de ninjutsu, y de ese idiota de mukha. Aprendió solo dos ninjutsu de agua y ese ninjutsu de paraguas. Bueno, ahí lo tienes. Lo escuchaste de la boca de esos perezosos. Vete a la mierda tú también, rubia. Espera, espera, espera. Naruto, ¿cómo supiste hacer eso? Pero lo más importante, Hiruzen dirigió su atención a Ishikawa, ¿cómo conoces dos de mis jutsus? ¿Eh? Uh lo siento, pero tendrás que ser más específico, viejo, porque sé mucho sobre ninjutsu terrestre. Estoy hablando de mi bomba de dragón de tierra, y mis técnicas del gran río de lodo. Espera un segundo. Esa es la razón principal por la que estoy aquí. Por dos estúpidas técnicas de ninjutsu. Gritó Naruto enojado. Cállate, rubia, si sigues gritando, solo conseguirás un agujero más grande para tu tumba, o algo así, le gritó Ishikawa a su asesino antes de mirar con enojo al Sandaime Okage. ¿Y tú, cómo te atreves a reclamar esas técnicas como tuyas? Esos dos ninjutsu en particular fueron creados y dominados por una multitud de shinobi de piedra que trabajaron duro y que nacieron antes que yo. Puede que ahora esté muerto, pero me condenarán si te hago jactarte de haber creado esas dos técnicas. Y tú solo estás cavando mi tumba más rápido, le dijo Naruto arrastrando las palabras al fantasma. Creo que he visto lo que quería ver, Naruto, anunció Hiruzen, lo que hizo que los dos volvieran la cabeza hacia él. Y es con gran pesar que debo anunciar que eres una amenaza demasiado grande. Y que debo sellar tus recuerdos y tus nuevas habilidades, hasta que considere que eres lo suficientemente maduro, antes de que pudiera continuar, y mucho menos llevar a cabo su decisión, un rayo negro salió disparado de la oscuridad detrás de Naruto e impactó entre el ocaje e Inoichi. No puedo dejar que hagas eso, sin o sin pelo. Una voz oscura y esperuznante resonó en la habitación. Naruto sonrió casi como un robot y chasqueó los dedos. La oscuridad detrás de él se desvaneció para revelar, para horror del shinobi mayor, la jaula del Kyuubi. Aunque el gran zorro que los miraba con sus ojos, carmesí casi hizo que sus corazones se detuvieran, no se comparaba con la masa de tentáculos negros, que sujetaban la jaula y un ojo carmesí de otro mundo que los miraba fijamente. ¿Kuke en el nombre de Kami? Inoichi apenas logró tartamudear en estado de shock y horror. Señor Yamanaka, o Kagesama. Me gustaría que conociera a mi ojo de Hagan, pero lo llamo Hagan para abreviar. Naruto presentó a sus dos superiores el globo ocular demoníaco dentro de su mente, mientras que casualmente su tercer ojo se abría en su frente. Para gran disgusto de Inoichi. Jaja, mira su cara, muy bien hecho, amigo. Isikawa se rió del rostro verde de Yamanaka. P.F.F.T., ustedes, idiotas, harían cualquier cosa por reírse. La voz maliciosa de Kyuubi resonó en sus oídos. Dense prisa y acaben con esta chachara sin sentido, quiero volver a dormir. Lo único que haces es dormir, bola de pelo gigante. ¿Eres un gato? No me compares con el Nibi, cabrón ignorante. ¿Quién dijo que te estaba comparando con el dos colas? Le gritó Naruto al zorro gigante. Esto dio lugar a una pelea a gritos entre los Bijulu y los Hinchuriki, que dejó a Sarutobi e Inoichi mirando los estupefactos. Especialmente cuando arrastraron a Isikawa con ellos. Si alguien les hubiera preguntado ayer qué habrían esperado durante el interrogatorio de Naruto, ambos habrían esperado que cediera en los primeros 10 o 20 minutos. Pero en cambio, ambos descubrieron que no tenía uno, ni dos, sino tres seres en su interior, y se sentía cómodo con ello. Y cuerdo, además, sería simplemente increíble, si no fuera Naruto, el chico que desafiaba la lógica misma. Al final, la discusión se convirtió en un juego brusco. Por alguna razón, Isikawa agarró a Naruto por el cuello y comenzó a forcejear con él de forma cómica como si fuera un personaje de dibujos animados, pero el rubio con mechas negras le dio una patada en las piedras y pronto ambos cayeron al suelo intentando estrangularse. Esa acción hizo que los dos shinobi de la hoja sudaran al darse cuenta de que tal vez la cordura estaba presionando. Naruto, Sarutobi se aclaró la garganta para llamar su atención. Creo que aún tienes que responder nuestras preguntas. Naruto apartó de sí al castaño Chunin de piedra, se sacudió la suciedad imaginaria y volvió a sentarse. Sí, no lo he olvidado. Déjame adivinar, la siguiente pregunta es por qué tengo un globo ocular incrustado en la frente. Cuando ambos asintieron, Naruto suspiró con lo que parecía ser agotamiento. Muy bien, pero dudo que me creas. Pruébanos, lo desafió Inoichi. Bien. Cuando morí, el mismísimo Shinigami me devolvió a la vida para convertirme en su avatar de la muerte, y para salvar mi vida debo matar a otros tres, además de a cualquier otro que quiera ver muerto a cambio. Y Hagan aquí está una herramienta que me regaló para ayudarme a hacerlo. Naruto respondió tímidamente, lo que hizo que los tres ocupantes de su mente sudaran una gota por su franqueza. No hay palabras para describir las tonterías que acabo de escuchar, respondió Sarutobi con voz inexpresiva. Es lamentable, viejo mono. Shinigami-sama me dijo que si dirijo a este pequeño en la dirección correcta y hago algo más, podré ir al lugar correcto que no sea caluroso ni condenatorio. Y Shikawa habló en nombre de Naruto mientras se tapaba la oreja con sus dedos meliques. Tomando el insulto con calma, por ahora, el sandaí me suspiró con frustración. Lo que Inoichi también imitó. Las cosas definitivamente se estaban saliendo de control, lo que ambos esperaban era una simple sonda mental con la posibilidad de borrar o suprimir cualquier influencia. Sobre él se convirtió en una absoluta pesadilla. No solo se enteraron de que tenía un fantasma que lo acechaba, sino que residía dentro de él junto con un ojo demoníaco. Digamos que te creemos, dijo Inoichi para llamar su atención. Y no estoy diciendo que hagamos exactamente lo que esperas que pase a continuación. ¿Que te perdonemos por mentir y te dejemos salir impune? Creo que no, Naruto. Tienes razón, no espero salirme con la mía y espero ser castigado, respondió Naruto con demasiada calma para su gusto. Y por eso deseo llegar a un acuerdo, créeme que valdrá la pena para la aldea y será razonable, te lo aseguro. ¿Que es exactamente lo que tienes para ofrecernos, especialmente cuando tenemos todas las cartas? Sarutobi juntó sus manos frente a su cara. Bueno, siempre y cuando cumplas con nuestro trato, nadie en la hoja sufrirá daño a menos que sea en defensa propia, y felizmente compartiré toda la información sobre la investigación Berserker de Iwa y lo que quieras sobre Rai. Y puedo verificar lo que quieres saber. Puede que no haya estado en un puesto alto en la jerarquía, pero he oído rumores de que han comenzado a investigar de nuevo, y mi citación me informa de una de las ubicaciones dentro de mi antigua casa. ¿Cómo sé que puedo confiar en ti? Me has mentido antes como un hipócrita. Sarutobi enfatizó la última palabra y vio que los ojos de Naruto se contraían ligeramente en respuesta. Considéranos incluso por haberme mentido durante casi 13 años, deruñó Naruto en respuesta. Después de varios segundos de silencio, el viejo Okage suspiró en voz alta. No puedo hacer eso, Naruto. Lo que veo no es más que locura en acción. Eres inestable. De hecho, veo esto como nada más que un elaborado juego mental creado por ti y el zorro de nueve colas. No negociaré contigo, y tengo buenas intenciones de contactar al país del agua y enviar a Zabuza y sus compañeros de regreso para su ejecución inmediata. No puedes hacer eso. Naruto golpeó el escritorio con los puños en una rara muestra de furia desde que entraron en su mente. Su personalidad fría y calculadora había desaparecido y en su lugar estaba el genin enojado que Kakashi describió durante la masacre de bandidos. Puedo, Naruto. Aunque no me guste el Mizukage, no tengo reparos en enviar a la muerte a criminales que lo merecen. Y aún así, le demostraste a esa perra de matrona que me descuidó hasta el punto de hacerme morir de hambre, y a aquellos que intentaron matarme el día de mi cumpleaños les mostraste misericordia. Deberían haberlos encarcelado o ejecutado, pero los veo caminando libres y sonriéndome, sabiendo que no había nada que yo pudiera hacer al respecto. Dime, anciano, ¿dónde está la justicia en eso? Esos eran civiles, y fueron juzgados y condenados en un tribunal civil. Estaba fuera del control de lo Kage-sama, Naruto. Inoichi defendió a regañadientes lo que les pasó a los civiles. Claro, dejemos que los fanáticos decidan el destino de los llamados héroes por abusar de un niño inocente. Lo siento, señor Yamanaka, pero no soy tan ingenuo como para no darme cuenta de la profunda corrupción que hay dentro del consejo civil. Cuida tu tono, muchacho. No permitiré que hables mal de la gente del consejo, le advirtió Hiruzen. Abre los ojos, anciano, dijo Naruto furioso. ¿No ves que están pudriendo esta aldea desde adentro? ¿Alguna vez en tu vida pensaste que algo andaba muy mal durante las veces que firmaste esos papeles? ¿Has revisado las finanzas de la aldea? ¿A qué se destinan exactamente? Dime eso. Ya es suficiente, Naruto. He escuchado lo que quería y he determinado que no eres digno de confianza, eres un mentiroso y un traidor a la hoja. Con gran pesar, tu chakra será sellado, tus recuerdos borrados, ese ojo, si es que existe, será arrancado y serás enviado al centro coleccional estricto de Konoha. Eso es una tontería, tío. Si yo estuviera vivo te mataría por esto, viejo de mierda. Ishikawa explotó en una extraña forma de furia. Maldita sea, Shinigami, convierte esta estúpida forma transparente mía en sólida por un minuto. Quiero dejar mi marca en este idiota de mono. ¿Te atreves a amenazarme? Rugió Hagan mientras la pupila de su gigantesco ojo brillaba con una energía negra impía. Puede que no me guste este cachorro, pero me proporcionó su propio cuerpo para que pueda vivir en este mundo. Ahora le devolveré el favor para poder seguir viviendo. Despreciables cachorros, se atreven a amenazarme. Geluñó maliciosamente el Kyuubi a los dos Shinobi. No me encerraré más por culpa de mi contenedor. Los mataré a todos antes de que eso suceda. Y antes de que alguien pudiera reaccionar, su chacra rojo asqueroso salió de su jaula. Pero antes de que ninguno de los dos bandos pudiera siquiera atacarse, todos se vieron abrumados por una fuerza extrema. Los asfixió, les dejó sin aliento, les hormigueó la columna vertebral, se les erizó el vello de la nuca y una sensación insana de muerte recorrió todo su ser. Entonces, descendiendo del techo oscuro apareció un ser más grande que el propio Kyuubi. Desde su piel púrpura emancipada hasta los dos cuernos en su cabeza, los dos experimentados Shinobi mostraron que este era un ser de otro mundo. Su largo cabello blanco oso que fluía hasta las rodillas del gigante se desprendía de su intenso poder, así como de su holgado yukata blanco. Abriendo la boca con sus afilados dientes como dagas, habló con una voz que atormentaría los sueños de los Shinobi de la hoja por el resto de sus vidas. Pensar que se suponía que debía intervenir nuevamente en el reino de los vivos, Naruto, simplemente no puedes mantenerte alejado de los problemas. Habló claramente a pesar de la gigantesca daga que sostenía entre sus dientes. Shinigami, te pido disculpas por tu intervención. Sinceramente, pensé que podría encargarme de esto. Naruto se disculpó con el Kami de la muerte en un tono familiar. Pero, ¿puedes explicarles a estos dos que soy más o menos inocente de sus acusaciones y que lo que he estado diciendo es cierto? Por favor, señor Shinigami. Me estoy cansando de oír esta discusión, especialmente con este viejo idiota y su perro faldero, suplicó Ishikawa. Suspirando en voz alta para que todos lo escucharan, Shinigami les contó a Inoichi y Hiruzen exactamente lo que sucedió después de que Naruto murió. El Kami de la muerte explicó que sabía que la muerte de Naruto fue prematura. Como el haberle quitado un sombrero de sello supresor atrofió su desarrollo, el haberle otorgado al ex rubio completo con su katana y finalmente haberlo considerado como su avatar de la muerte. Donde le sirvió a él y solo a él hasta que se cumplió su contrato, no que les contó los objetivos o el linaje con la presencia de Inoichi. Yo, yo no lo puedo creer, susurró Sarutobi en negación. Y es por eso que fallas, dijo Shinigami antes de mirar a su avatar. Esta es la última vez que me involucro en asuntos humanos como este. La próxima vez, cubre mejor tus huellas, espero más de ti. Prometo que no pasará nada más, Shinigami. Creo que les he dado a entender lo que quería decirle a estos dos, respondió Naruto mientras la grandeidad se desvanecía en el reino del purgatorio. Ahora, ustedes dos. Creo que tenemos un pequeño trato que discutir. Naruto, yo. Sarutobi intentó encontrarle algún tipo de lógica a lo que acababa de pasar. Miró a Inoichi, sus ojos rogando al hombre que le dijera que era solo un truco mental, pero el veterano caminante mental solo negó con la cabeza. Eso no era ningún tipo de truco mental. Nadie podría crear algo así, y él entró en las mentes de psicópatas en más de una ocasión en su carrera. Entonces, con un suspiro de derrota, el ocaje continuó. ¿Qué es lo que quieres? No quiero nada importante. A pesar de las tonterías por las que me has hecho pasar, quiero ayudarte, respondió Naruto con total honestidad en su voz. Te daré la información sobre el programa Berserker de Iwagakure y todo lo que pueda sobre Amegakure. Pero a cambio, quiero que cumplas las promesas que me hiciste. Y te imploro que investigues al Consejo Civil. Debes recordarles que deberían involucrarse en asuntos civiles y no en asuntos shinobi, de hecho, mira de cerca tu papeleo, porque esas pilas ni siquiera deberían ser tan altas. Inoichi alzó una ceja rubia, especialmente cuando volvió a mencionar esas promesas. Al girar la cabeza, vio que su líder miraba de arriba a abajo. Un tig nervioso que la mayoría del clan Yamanaka conocía. Mi señor, puede que no tenga voz ni voto en esto, pero parece una oferta que no puede rechazar. Suena demasiado bueno para ser verdad. Maldita sea, deja de hacer el tonto. ¿Cuánto tiempo hace que conoces al niño? Por lo que he visto, está bien, para ser un shinobi de la hoja. Así que dale algo de crédito al pequeño, maldita sea. Ishikawa respondió a las dudas del okage, aunque no los insultó tan sutilmente a todos en general. Veo por qué está dudando. El lamentable Ningen tiene que seguir el protocolo. Mi contenedor tiene que estar bajo la vigilancia de sus fuerzas Ambu como el ex shinobi de la niebla por un tiempo indeterminado. Y eso sacará al equipo 7 de la lista hasta nuevo aviso, además de llamar la atención de ese consejo suyo. Hagan anunció el nerviosismo de Sarutobi después de leer su mente. ¿Cómo demonios puedes hacer eso? ¿No estamos ya en mi mente? Cuestionó Naruto con su ojo sensible. Es mejor no cuestionar estas cosas, muchacho. Solo apúrate y saca a estos dos de aquí para que pueda dormir, deluñó Kyuubi ante su pereza. Bien, dijo Naruto poniendo los ojos en blanco ante su holgazán inquilino. Está bien, creo que puedo hacer algo para que todos salgamos victoriosos. En pocas palabras, ya saben que no soy una amenaza, solo pónganme con Zabuza durante una semana, denle el equipo 7 y Agai una semana libre y ordenen a los involucrados en esto que se queden callados. Está bien Naruto, te daré una semana de confinamiento con Zabuza. Pero solo con la condición de que tengas una sesión mensual con Inoichi y seas honesto conmigo, no más mentiras de los dos. ¿De acuerdo? Tranquilo viejo, no digas más mentiras que son una promesa. Bueno, ahora que ambos terminaron con su pequeño concurso de meadas, lárguense de aquí. Rugió Hagan a los dos intrusos. Una energía púrpura impía estalló dentro de su pupila, y lanzó una onda expansiva de energía que golpeó a los dos Shinobi de la hoja y los envió fuera del paisaje mental de Naruto. Después de que se fueron, Ishikawa suspiró aliviado. Maldita sea, rubia, eso estuvo cerca. Si Shinigami-sama no hubiera pasado unos minutos preciosos aterrorizándolos, habrías estado en problemas. No me jodas, Ishikawa, probablemente usé el resto de mi suerte del año, respondió Naruto. Estaba cansado, ni hablar de que estaba exhausto. Si alguien le hubiera dicho que tendría que usar sus habilidades de actuación para mantener una cara seria, mientras era interrogado por el jefe del clan Yamanaka y el propio Okage, se habría reído. Pero después de lo que pasó, definitivamente no se estaba riendo. Aún no estás fuera de peligro, muchacho. Aún tienes que visitar a ese caminante mental mensualmente, y no me entusiasma que su especie ande husmeando por aquí. Hagan expresó su opinión sobre el pequeño trato que aceptó su contenedor. Sé que no estás contento con eso, pero si intenta algo gracioso te dejaré hacerle lo que quieras. Es bueno saberlo Ningen, ahora sal de aquí para que pueda dormir. Kyuubi gruñó antes de cerrar los ojos. Sí, sí, hasta luego, peludo. Naruto le hizo una seña obscena al zorro gigante y desapareció de su mente. Maldita sea, mujer, déjame entrar. Le gritó Sasuke a la vieja bruja. Lo siento Sasuke-chan, pero tengo órdenes estrictas de no permitir que nadie interfiera con las órdenes del ocaje. La anciana secretaria Anbu se disculpó con el uchiha. No lo entiendes. Se llevaron a mi compañera de equipo sin ningún buen motivo. Vamos, Mai, por favor, déjame entrar, necesito, ya es suficiente, Sasuke-chan. El tono normalmente amistoso de Mai se volvió gélido. Luego se quitó sus gruesos anteojos para revelar sus estrechos y fríos ojos negros. Lo siento, jovencito, pero esto está fuera de mi control. Pero. Está bien, Sasuke. Una voz igualmente mayor interrumpió las bromas inútiles de Sasuke. Al girar la cabeza, el uchiha se sorprendió al ver al propio ocaje salir a la sala de la secretaria. El hombre mayor sonrió. Lamento haberte preocupado. No es, no es un problema, ocaje-sama, Sasuke hizo una reverencia al líder de la aldea. Pero, ¿qué está pasando exactamente? ¿Por qué arrestaste a mi compañero de equipo? Fue, un error de mi parte, admitió Iruzen, no voy a mentir, Sasuke. Naruto era sospechoso de traición, las pruebas no estaban a su favor, pero cuando Inoichi sondeó su mente, no encontramos nada que demostrara que era un traidor. ¿Entonces está libre de responsabilidades, no? No se irá al centro coleccional estricto de Konoha si eso es lo que estás pidiendo. Pero no se unirá a ti ni al equipo durante una semana entera. ¿Por qué es esto? Es el protocolo, Sasuke. La voz de Sarutobi detuvo al genin antes de continuar. Aunque Naruto ya no está en problemas, todavía tiene que estar bajo vigilancia para determinar su nivel de amenaza actual. Y como es un simple genin, no pasará mucho tiempo hasta que regrese con el equipo nuevamente. Sasuke apenas pudo contener una sonrisa burlona, a veces olvidaba por qué el Okage tenía el apodo del profesor. Es cierto que Iruzen ni siquiera había pensado en el plan, pero como dicen, la ignorancia es una bendición, y por el bien de Sasuke, Iruzen iba a dejar que pensara lo que quisiera. Muy inteligente Okage-sama, solo espero poder verlo al menos de vez en cuando. Estoy segura de que se puede arreglar. La vieja sombra de fuego miró a la secretaria, quien asintió con calma antes de sacar algunos papeles. Gracias mi señor, no lo detendré más. Inclinándose hacia ambos, el Uchiha no perdió tiempo en irse. Asintiendo con la cabeza hacia la secretaria, Sarutobi le deseó un buen día y se fue a realizar algunas tareas más en el pueblo. Buen Kami, qué desastre, suspiró Mai, Naruto-chan fue condenado injustamente, y aunque estoy agradecida de que se haya solucionado, podría haber sido peor, peor pesadilla política. Lo tienes fácil, Shika, Teher, Chan, todo lo que tienes que preocuparte es tu familia, una misión arriesgada aquí y allá, y la falta de nubes en el cielo. Tienes razón en eso, Capitán, y es justo como me gusta, asintió una voz masculina perezosa mientras emergía literalmente del pequeño rincón oscuro de la habitación cerca de la puerta, revelando una máscara de ciervo que oscurecía su rostro. Pasarían unas horas hasta que Iruzen regresara a su oficina y, sorpresa, el papeleo se amontonó de nuevo. Pero esta vez estaba listo, o, estaba absolutamente listo para la amenaza que lo había atormentado durante la mitad de su vida. Se acercó una de las hojas a sus viejos, pero agudos ojos y examinó cada letra de cada oración. Vio que era una solicitud de un envío de alimentos para una de las tiendas, una solicitud inofensiva, pero miró más de cerca entre las líneas. Para su sorpresa, también había una solicitud de dinero, una suma considerable de dinero que no debería haber sido necesaria para una tienda tan exitosa como la que él personalmente vio crecer de un puesto a una tienda. Dejándolo a un lado, Sarutobi tomó la siguiente hoja de papel, esta vez era una solicitud para una ampliación de la casa, para el concejal Hendo Ikari, uno de los comerciantes de armas de la aldea. Una vez más, leyó entre líneas y vio que era una demanda para que él obtuviera una parte de las ganancias de la tienda de Hiroshi y Galashi. A pesar de que el shinobi lisiado era dueño de una tienda independiente, a diferencia de la cadena de tiendas de armas y ropa de Hendo. Luego leyó un informe sobre cómo dos de sus miembros de operaciones encubiertas de Ambu resultaron heridos, uno perdió su mano y tuvo que ser retirado por eso. Otro tenía el cráneo fracturado, un pie roto y una conmoción cerebral. Se recuperaría en unas pocas semanas, pero fue una pena perderlo durante ese periodo de tiempo. Y finalmente, el último estaba muerto en el almacén de todas las cosas. Y fue gracias a las pertenencias de Naruto también, hombre, qué dolor. Y continuó durante dos horas, ni siquiera la mitad de la gigantesca pila, Sarutobi se estaba poniendo furioso. Se enorgullecía profundamente de tener la cabeza tranquila y solo podía nombrar cinco instancias en las que perdió los estribos. La primera fue la pérdida de su sensei a manos de la fuerza Kinkaku durante la Segunda Gran Guerra Shinobi. La segunda fue cuando la espada de su sensei, la Raijin no Ken, espada del dios del trueno, fue robada por el traidor Aoi Rokuso. La tercera vez fue la pérdida de su esposa durante el alboroto del Kyuubi, en secreto, por supuesto, y tampoco culpó a Naruto por ello, ojo. La cuarta vez fue cuando le gritó a su hijo, Asuma, por dejar Konoha para perseguir sus intereses personales. Y la última vez fue la ira y el disgusto absolutos consigo mismo por no haber podido evitar que su estudiante favorito huyera de la aldea y se convirtiera en uno de los criminales más infames que la aldea haya producido jamás. Ahora sería la sexta vez que se encontraría casi ciego de rabia. ¿Cuánto tiempo había estado sucediendo esto? ¿Cuánto tiempo había estado su propio consejo despilfarrando el dinero del pueblo? ¿Destruyendo a rivales comerciales? ¿Realizando más actividades ilegales de las que él quería admitir? Antes de que pudiera hacer algo precipitado, Iruzen respiró tranquilamente por la boca varias docenas de veces. Luego se llevó su confiable pipa a la boca, la encendió con un pequeño jutsu de fuego e inhaló el dulce tabaco que calmaba sus nervios. Voy a conseguirles esto, nadie se mete con Iruzen Sarutobi y se sale con la suya, prometió mientras el humo salía de sus fosas nasales como un toro furioso. Entonces, ¿no vamos a hablar de qué diablos le pasó al mocoso? Meiz le preguntó a Zabuza. Un gran problema. Eso es todo lo que sé, respondió el demonio de la niebla encogiéndose de hombros mientras se acostaba en su nuevo sofá. Entonces, ¿por qué estamos en este nuevo lugar? No es que me esté quejando, por supuesto, cuestionó Gozu mientras estaba sentado a la mesa, intentando, sin éxito, ocultar su repulsión por la comida que les dieron los chicos de Ambu. Y tenía algo de razón, el nuevo edificio en el que estaban era más grande que el que tenían apretujados. Tenía más espacio, mejores muebles, habitaciones que todos podían tener para ellos solos más una adicional. Eso los confundió un poco, pero ellos, los hombres, fácilmente lo hicieron pasar por los cachorros de zorro que lo usaban como guarida hasta que el mocoso Uchiha regresó por ellos. Antes de que Aku pudiera decirles que estaban equivocados, nuevamente, varios golpes fuertes hicieron que dejara de pensar en eso y fue a abrir. Al abrir la puerta, se tambaleó hacia atrás sorprendida al ver a un hombre con muchas cicatrices que vestía pantalones deportivos grises y una camiseta blanca parado justo frente a ella. Pero luego, al recuperar el aliento, la usuaria de Yelo vio un cabello rubio familiar con varias mechas negras y ojos azules que la miraban fijamente. Oye, Aku-chan, parece que somos compañeras de cuarto, la saludó felizmente Naruto. 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 Gritó Aku sorprendida al verlo en la puerta. Parpadeó para quitarse las pequeñas lágrimas que se formaban y lo envolvió con sus brazos, atándolo en un abrazo fuerte pero cómodo. Uh, oye, está bien Aku, estoy bien de verdad. Naruto le frotó la espalda torpemente. No era él quien lo hacía sentir incómodo, sino la mirada del trío demonio mientras observaban la interesante escena. Parece que tengo que dar algunas explicaciones, ¿no? Preguntó cuando los cachorros de zorro se unieron a la mirada. Lo creo, chico. Date prisa antes de dormir afuera esta noche, le gruñó Zabuza al nuevo ocupante. Y mientras Naruto le explicaba su situación a la gente con la que se vio obligado a compartir un lugar, Hiruzen Sarutobi estaba ocupado observando al consejo frente a él. Era tarde en la noche y la mayoría de ellos, principalmente los civiles, todavía estaban en pijama, ese era su plan desde el principio. Después de que el viejo Kage vio la corrupción con sus propios ojos, jugó al juego de la espera, dejó que las horas pasarán hasta que fue extremadamente tarde, y luego ordenó a los Black Ops de Ambu que reunieran a todo el consejo para una reunión de emergencia. Y con todos ellos en su mira, todos somnolientos y desprevenidos, el kami de Shinobi estaba a punto de obtener su bien justificada venganza. Al observar al consejo, Hiruzen se fijó primero en el lado civil. El primero fue Hendo Ikari, un comerciante de armas muy popular, pero palidecía en comparación con Hiroshi y Garashi, que no escatimaba en su trabajo. Observó a varios otros miembros del consejo, varios de ellos eran bastante sucios, pero de todos ellos, solo dos no tenían ningún delito conocido, pero podían estar a salvo de la guillotina, por ahora. Luego observó a los miembros Shinobi del consejo. De los 10 asientos, solo 3 estaban vacíos. Los miembros consistían en el casi extinto clan Uchiha, el disuelto clan Senju y el clan Kurama, que renunció a su posición avergonzado debido a la disminución de los números. Eso dejó solo a los clanes Aburame, Yuga, Nara, Akimichi, Yamanaka, Inuzuka y, por supuesto, Sarutobi para lidiar con los asuntos Shinobi. El Okage no sabía si alguno de ellos era culpable, por lo que esperaría para castigarlos una vez que lo descubriera. Y eso incluía a su propio clan si alguno de ellos era culpable de cualquier crimen que cometieran. Pero por ahora eso vendría después, era hora del espectáculo. ¿Alguno de ustedes sabe por qué fue convocado aquí? Preguntó Hiruzen. La primera respuesta fue un sonor bostezo de Shikaku Nara, el estratega maestro de Konoha y líder del clan Nara. No lo sabemos, Okage-sama, ¿le importaría decirnos por qué estamos aquí para que podamos volver a la cama? ¿Mencioné que era el bastardo más vago de toda la aldea? Sí, ¿cuál es el problema? Preguntó uno de los civiles, un rico comerciante de alimentos. En respuesta, Sarutobi les dedicó una sonrisa depredadora que hizo que Atsume Inuzuka le hormigueara la columna vertebral. Metió la mano en su túnica, sacó una pequeña pila de papeles y los arrojó al consejo. Todos ustedes están aquí por una sola razón, y es para presenciar el juicio de varios miembros del consejo por malversación de fondos, falsificación de informes y traición. Eso es absurdo, ¿quién en su sano juicio cometería semejante traición? Exigió saber Gendo. Uno de ellos serías tú, Gendo-san, respondió Shibi Aburame, el líder de uno de los cuatro clanes reales de Konoha, al comerciante de armas con su voz monótona. Todo está entre las letras pequeñas, hábilmente disimulado, pero no es imposible de detectar para un shinobi. Lo mismo le ocurre a Rufisa Noana, un hombre en quien pensé que podía confiar para que me ayudara a dirigir mis negocios. Choza Akimichi miró con enojo a un rechoncho miembro civil del consejo. El rico comerciante de alimentos, para ser exactos. Kuke, Choza-san, por favor déjame explicar. El rechoncho miembro del consejo se quedó sin explicación cuando el líder del clan Akimichi agarró todo su cuerpo con su ahora gigantesco brazo derecho. El hombre más grande de la sala habría logrado aplastar a su desleal compañero si no fuera por la intención asesina del ocaje que le impedía hacerlo. Choza-san, entiendo tu enojo, pero no permitiré ningún derramamiento de sangre dentro de estas cámaras. Cuando vio a Rufi sonriendo con lo que parecía un triunfo, el ocaje lo animó con su siguiente oración. Todos y cada uno de ellos serán interrogados personalmente por Ibuki Morino, y si serán tratados de manera apropiada. Con un chasquido de dedos, varios agentes de operaciones encubiertas de ambu rodearon a los ocho miembros civiles culpables del consejo, con sus ninjato o katanas preparadas para atacar sus gargantas. No puedes hacer esto. Le gritó Gendo furioso al líder de la aldea. Somos el consejo civil. Tenemos la mayor experiencia que la población merece. Nos necesitas. Los necesito tanto como necesito las interminables migrañas que me provocan. Aléjenlas de mi vista, ordenó Sarutobi a sus subordinados, y una vez que lo hicieron mediante un parpadeo corporal, finalmente se levantó un peso de sus viejos hombros mientras se giraba hacia los miembros restantes del consejo. Sorprendentemente, fue Shikaku el primero en hablar desde que comenzó todo el calvario. Bueno, ya que has emitido tu sentencia, supongo que también deberíamos tener cuidado. Tienes razón, respondió Hiruzenanara. En una semana celebraremos una elección para los nuevos miembros del consejo, que tendrán que pasar por varias restricciones y pruebas para que un incidente como este no vuelva a ocurrir. Sus ojos se endurecieron cuando pronunció las siguientes palabras. Y a partir de ahora pondré todas las solicitudes en espera, y un equipo de mis shinobi más leales revisará las anteriores para poder averiguar si alguno de ustedes me ha engañado. Lo entendemos, Okage-sama, dijo con voz neutra Inoichi Yamanaka, líder del clan Yamanaka y miembro de la división de tortura e interrogatorio de Ambu. Pero quiero que sepa que mi propio clan no lo ha engañado de ninguna manera, pero si ese fuera el caso, asumiré toda la responsabilidad por sus acciones y los castigaré como corresponde. Yo también me ocuparé de cualquier miembro de mi clan que haya hecho daño a la aldea, le prometió Tsume, líder del clan Inuzuka y capitán de la división Ninken a su líder. Lo mismo ocurrirá con mi clan, prometió Yashiyuga, otro líder de los cuatro clanes reales de Konoha, con voz neutra. Por cierto, era la primera vez que hablaba durante esa reunión. Bueno, estás despedido hasta nuevo aviso, felices sueños. Una vez que la cámara estuvo vacía, Sarutobi sacó su pipa, la llenó de tabaco, la encendió y aspiró lentamente la nicotina. Maldita sea, se sintió muy bien. Tenzo, pensé que tendrías algunas preguntas para mí, dijo después de varios momentos. De hecho, lo hago, dijo un miembro del equipo de ataque del equipo Ambu para esa misión. Normalmente nunca lo preguntaría, pero ¿por qué no se notificó a los miembros del Consejo de Ancianos sobre esta reunión? Exhalando una botanada de humo por la nariz, el okage le respondió felizmente. Es porque armaron un escándalo, diciéndome que estaba exagerando a pesar de la evidencia. Antes de que su shinobi pudiera hacer otra pregunta, levantó un dedo para callarlo. Sé lo que estás pensando, se van a enojar por esto, me ocuparé de ellos cuando llegue el momento, pero por ahora voy a disfrutar de un día libre. Ahora, por favor, dirígete al departamento de TI, estoy seguro de que tus habilidades serán de gran utilidad. Asintiendo en silencio, Tenzo desapareció en una pequeña nube de humo, dejando atrás a un sandaime muy satisfecho para trazar su próximo plan de acción. Después de la exitosa operación encubierta, Naruto estaba terminando su historia de por qué terminó con ellos. Entonces espera, ¿me estás diciendo que el sandaime te arrestó por ninjutsu? Preguntó Gozu con una ceja levantada. ¿Y que hubo una especulación descabellada acerca de que tú eras el agente encubierto de Wakakure? Meizu continuó hablando con su hermano. ¿Y poseer habilidades que un genin no debería poseer? Terminó Zabuza para sus compañeros. Chico, eso es probablemente lo más tonto que he escuchado en toda mi vida. El rostro lleno de cicatrices de Naruto se arrugó con fastidio. ¿Acaso eran sordos? Tontos o no, es la verdad. Fue debido a un malentendido, paranoia y una buena dosis de idiotez que terminé aquí. Ahora bien, no me quejo porque es una sentencia leve, pero vamos a ser compañeros de habitación por el momento, así que espero que no nos matemos antes de eso. P.F.F.T., como si pudiéramos matarnos entre nosotros. En serio, niño, no podemos orinar sin que nadie lo sepa. Meizu gruñó con fastidio antes de señalar la esquina de la habitación. Sé que me están escuchando, bastardos enfermos. No le hagas caso, dijo Gozu, sudando una gota, ante la estupidez de su hermano menor. Hemos estado confinados durante tanto tiempo que algunos de nosotros nos estamos volviendo locos, señaló a su hermano, que estaba evidentemente perturbado. Algunos más que otros. Ustedes dos son unos cobardes. Yo estoy perfectamente bien. Zabuza se reclinó en el sofá ante su alarde. Entonces, ¿por qué todas las noches oigo los llantos de una niñita en tu habitación? Aqua habló por primera vez con una sonrisa traviesa que coincidía con la de los dos cachorros de zorro. Todas las noches oigo. Oh, Kubikiribocho. Oh, Kubikiribocho. Te extraño, mi querida espada. Eso es mentira y lo sabes. Rugió el demonio de la niebla en negación. Ja ja ja. Rubia, no tienes idea de lo mucho que me estoy divirtiendo. Isikawa se rió de alegría cuando los hermanos demonios se encogieron de miedo, y la linda risa de Aku resonó por toda la habitación ante la miseria del hombre peligroso. Y me voy a divertir mucho aquí, pensó Naruto con una sonrisa. Cuatro días después Ark. Estoy tan aburrido. Gritó Naruto desde el patio trasero. Únete al club, mocoso. Gritó Zabuza desde el interior de la casa. Pasaron cuatro días desde su encarcelamiento y Naruto se encontró a punto de perder la cabeza. No solo no se le permitía entrenar físicamente, sino que tampoco se le permitía hacer nada que se considerara divertido. No había ningún juego de mesa con el que ninguno de ellos pudiera entretenerse. Diablos, ni siquiera había una baraja de cartas. Siempre que Sasuke venía de visita, solo era durante quince pésimos minutos, y eso incluía que Ichigo y Benirime fueran escoltados fuera de la propiedad una vez que los Uchiha llegaron por primera vez, los bastardos. Lo único remotamente entretenido eran sus interacciones con sus compañeros de cuarto. Gozu y Meizu lo entretuvieron un poco con sus travesuras cuando eran más jóvenes con lo que ellos llamaban bromas combinadas. Algunas de ellas eran un buen material de referencia para futuras bromas que tenía en mente para ciertas personas en el pueblo, pero luego le contaron sobre todas las personas que cortaron en pedazos con sus guanteletes. Dios, no necesitaba saber ese tipo de cosas. Luego estaba Aku. Ahora era agradable estar cerca de ella, con su linda sonrisa, su risa melodiosa, diablos, incluso disfrutaba cuando ella se apartaba el mechón de cabello de la cara. No sabía por qué, pero estar cerca de ella tenía un efecto calmante en la situación en la que se encontraba, pero aún así no ayudaba a curar su aburrimiento, maldita sea. Finalmente estaba Zabuza. Francamente, el rubio con mechas negras no sabía mucho sobre el hombre aterrador. Básicamente, todo lo que tenía para seguir era que había asesinado a una clase entera de aspirantes a Genin cuando tenía 8 años, se había convertido en miembro de los 7 espadachines de la niebla y era un maestro del asesinato silencioso, el ninjutsu basado en el agua y el kenjutsu, eso era todo. ¿Por qué no vas y le preguntas a ese grandullón sobre su pasado? No me haría daño preguntar, dijo Isikawa en su cabeza. Bueno, veamos, primero diría, no es asunto tuyo, y luego probablemente me patearía el trasero por preguntar. Respondió Naruto secamente. Simplemente creo que eres demasiado sagrado. Pero no me sorprende que un ninja tenga miedo de algo, Hagan se burló de su contenedor. Cállate ese ojo, no me hagas pincharte. Le gritó mentalmente el preadolescente al ojo consciente. Pero tan pronto como esa frase salió de su boca, tuvo que apretar los dientes dolorosamente cuando su tercer ojo, devoró su cuerpo con una cantidad incalculable de dolor. Idiota tonto. Eso es lo que pasará si tú o alguien me toca. Tu cuerpo sufrirá un dolor paralizante, dejándote indefenso como un bebé recién nacido. ¿Me entiendes, muchacho? Da. Está bien, está bien, lo entiendo. El rubio con mechas negras sustenta.